Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todos nuestros amigos, colegas, a toda la gente de Iberoamérica, de México, de Guanajuato, de Celaya, de Morela, Michoacán, de Playa del Carmen, de Argentina. El día de hoy presentamos nuestro primer Congreso Internacional de la Juventud en esta sesión vespertina, donde vamos a hablar precisamente de temas muy relevantes. Vamos a darle una continuidad a los contenidos que ya estuvimos escuchando, socializando y analizando en una jornada matutina. Así es que para mí es un gran honor ser el moderador de este siguiente momento, que es precisamente un foro panel sobre un tema muy importante, que es precisamente la participación de los jóvenes precisamente en las políticas públicas. ¿Qué tanto es tan importante, qué tan importante es, cómo pueden y cómo están impactando a final de cuentas a los jóvenes y cómo debería ser la política pública inclusiva y también de jóvenes? En el que hacer de este escuchar del gobierno, de la intervención, de la participación, en busca de una buena gobernanza, donde todos seamos incluidos y se escuchen nuestras opiniones, nuestra voz. Se den a conocer las inquietudes, los proyectos, las necesidades y muchísimas cosas más. El día de hoy están con nosotros desde México, está nuestro amigo Eduardo Zul, está nuestro amigo Luis Ventura de la Rosa y está nuestra amiga desde Argentina. Me voy a dar la tarea de precisamente presentarla primero a ella, nomás que permítanme tantito. Yo tengo un problemita con mi equipo de cómputo y bueno, en lo que yo abro, para nosotros es un gran honor tener a tres expertos en esta parte de la acción pública, de la política pública y también en esta parte de la función, de la función pública. Entonces, un momentito, de parte de nuestra alcaldesa, la licenciada Elvira Paniagua, les damos la bienvenida a cargo también de, al frente del Instituto de la Juventud, la licenciado Rafael González Bernabé y obviamente también Jorge Arturo Medina Pérez, que es director de Cinex Celaya, con quien se ha logrado esta sinergia para poder llevar a cabo este tipo de momentos de capacitación, derrota alimentación, derrota alimentación, de análisis de varios temas diversos. Así es que, bienvenidos. Voy a minimizar un poco mi pantalla para precisamente poder, indíquenme si me están escuchando. Y bueno, para mí es un honor presentar precisamente, vamos a iniciar y le vamos a ceder el paso a las damas. Está con nosotros la maestra Miriam Andrea Peral, desde Argentina, es abogada especialista en sistema de protección integral, diplomado en derecho del deporte y gerenciamiento de entidades deportivas, presidenta tribunal arbitral del deporte en Argentina, miembro de ALADE, ex integrante del Consejo de los Derechos de los Niños y las Niñas en Argentina, niños y niñas y adolescentes, perdón, así es que damos la bienvenida. Y bueno, también me tomo la libertad de presentar al licenciado en Educación Física, egresado de la Normal Superior de Oriente de Valladolid, Yucatán, nuestro amigo Lalo Zul, estudiante de la Maestría de Investigación Educativa, comisionado nacional Zona Azul de Sinergia, Arte, Deporte y Cultura, nominado al Premio Estatal de la Juventud de Quintana Roo en el dos mil veintiocho, y premio Municipal de la Juventud en Solidaridad Quintana Roo en el dos mil veinte, docente universitario del Centro Regional de Educación Normal, Javier Rojo Gómez, y bueno, con una extensa preparación en este, con varios diplomados, maestrante ahora, y también un participante en el de este tema de lo que son los derechos humanos. De igual manera, un honor presentar al maestro Luis Ventura de la Rosa Orozco, abogado maestro en derecho constitucional, activista de derechos humanos, premio estatal de derechos humanos, funcionario público en el Instituto de la Juventud Michoacana, y deportista paralímpico, así es que es un honor para mí poderlos presentar. Perdón por salirme un poquito de pantalla, tuve que ir a mi móvil precisamente, no me prendía aquí mi equipo de cómputo, así es que para mí es un honor, maestra Miriam, bienvenida, bienvenida, vamos a iniciar con usted, con su ponencia, con su participación, adelante de todo el escenario suyo. Muy buenas tardes, bueno, realmente muy contenta de participar nuevamente con ustedes, la invitación de Rosy nuevamente, ya había estado en febrero en otro ámbito, pero también junto con ustedes, muchas gracias a las autoridades de Guadalajara, a la Federación y a todos los que están participando en este congreso tan importante, que importante encontrar un marco a las necesidades de la juventud, que en realidad, en general, digamos, no digo en Latinoamérica, sino en el mundo, es como una edad de los niños y niñas adolescentes, en los cuales, en general, se le da poca importancia. Así que es muy interesante este congreso, y para que vengan muchísimos más, este es el primero, pero que algún día estemos en el número 20 o 25 del congreso. Así que, bueno, muchísimas gracias. Voy a iniciar, entonces voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten, para poder compartir con ustedes algo que preparé. Voy a tratar de hacerlo bastante ligerito por el tema de los tiempos. Pero bueno, la idea de hoy es poder hablar de las políticas públicas, y obviamente, para poder hablar de políticas públicas, quería hacer como una introducción, que lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Yo les voy a hablar desde la parte internacional, la Convención Internacional de Derecho del Niño, que es un tratado que a todos nos une, y también desde una normativa de la experiencia nuestra en Argentina, que siempre las experiencias de otros países enriquecen el poder compartirlo en estos ámbitos. Y esa es la idea que tuvimos con Rosy cuando tuve la invitación, el orgullo de estar invitada en este congreso. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, que fue en 1989, en Argentina la adoptamos a través de una ley, que es la 23.849, a nivel nacional. Ahí empieza un nuevo paradigma, a partir de esa Convención de los Derechos del Niño, después de 10 años, y un montón de tratados, y convenios, y mucho trabajo internacional de todos los países, empezamos a ver a los niños, niñas y adolescentes, con otro paradigma como sujetos de derecho. Y creo que desde ese momento es que empezamos a pensar qué podíamos buscar o qué podíamos sugerir para mejorar el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, mejorar la calidad de vida, y más que nada, poder garantizarles el cumplimiento de todos los derechos que ellos tienen. Que hasta ese momento, hasta esa etapa, era como que no estaban tan reconocidos. Eran niños, pero que dependían de la voluntad de los padres, de los adultos, o de los responsables, o de los tutores, pero no se les reconocía por sí mismos un compendio, una atalaya de derechos y de normas y de principios. A partir de este convenio internacional, yo voy a ir más a la parte legal, porque soy abogada, los voy a aburrir un poquito con la parte legal, para después llegar a la parte de las políticas públicas. Tenemos obligaciones desde los estados, sea estado nacional, estado provincial, estado municipal. En general, en todos los estados, donde hay una cabeza de un poder ejecutivo, este convenio genera obligaciones. ¿Y qué son esas obligaciones? Es respetar y asegurar la aplicación dentro de esa jurisdicción de todos los derechos y principios que se reconocen en este convenio internacional, que es muy amplio y que realmente es muy rico, porque habla sobre la no discriminación. Esto está, obviamente, organizado a través de muchos años de experiencia, de situaciones de injusticia y de vulneración de derechos de todos los países, ¿no? Con más problemáticas en cuanto a lo infanto-juvenil. Entonces, ¿qué querían asegurar con este convenio? ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, esto, ¿no? La no discriminación y no la distinción por raza, color, idioma, religión, opinión pública, por origen nacional, étnico. Todas estas cuestiones que hacen a discriminar, y que esto sigue sucediendo, lamentablemente, por eso es muy importante estos ámbitos de congresos en los cuales podemos seguir aprendiendo y seguir explicando que esto tiene que ser respetado. ¿Y quiénes tienen la obligación de hacerlo respetar? El Estado, ¿sí? También los ciudadanos, las familias, pero el Estado es la cabeza principal para que esta normativa se aplique. Uno de los pilares de esta convención es el interés superior del niño. Casi todas las normativas, casi todos los países que adoptaron este convenio, tomaron este interés superior del niño como un pilar importante. ¿Y qué significa ese interés superior del niño? Estamos hablando de una integralidad. Estamos hablando no solamente de respetarle el derecho a la salud, a la vida, a la familia, a la alimentación, a la educación, sino de una manera integral asegurar la protección y el cuidado en todos los sentidos. Y ese cuidado tiene que estar enmarcado por normativa y por una aplicación obligatoria que tiene que dar el Estado, ¿sí? En cada uno de los lugares donde viven estos niños. Vamos ahora a seguir con otro de los pilares fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho de ser oído. Qué importante, ¿no? El poder decir, el poder opinar. Por experiencia, de seis años, están en el Consejo de los Derechos del Niño, que es un lugar donde se toman las medidas excepcionales, se retiran a los niños de sus hogares para poder llevarlos a hogares de niños o con otras familias cuando hay derechos vulnerados que no se pueden resolver. Es fundamental escucharlos. Y no es escucharlos un día, un ratito, o en una audiencia, o en una entrevista. Es muy importante saber escuchar a ese niño o a ese adolescente. En general, en el Poder Judicial, en la Justicia, se les hace una audiencia, se los escucha un día, un ratito, el nene o el niño o adolescente está envuelto en un montón de presiones, adoctrinado muchas veces por esos adultos que ya le dijeron lo que tenía que decir. El garantizar el derecho de los niños a ser oídos es mucho más que una entrevista o un encuentro. Es generar una serie de encuentros en los cuales se genera mucha confianza y ese niño pueda contar qué es lo que le está pasando. Ese niño o adolescente. Yo hablo en general, niños o niñas o adolescentes. Entonces, este derecho tiene que ser siempre respetado. Y no solamente desde lo estatal, sino también a nivel institucional, desde la parte pública, la no gubernamental, una escuela, un club, una señorita que está enseñando una clase de gimnasia, en todos los ámbitos en los cuales se trabajan con niños, niñas o adolescentes, es necesario garantizar el derecho a ser oído cuando se detecta, porque esto es algo que uno tiene que también generar, el poder detectar alguna situación de riesgo o alguna problemática que esté pasando ese niño o niña o adolescente. También otro de los pilares importantes que tiene la Convención Internacional es el centro de vida y el derecho a la libertad. Estos dos son puntos fundamentales. Esto se genera por la problemática que existía en ese momento del tránsito ilegal de niños a nivel internacional. Secuestro de niños, trata de personas. Entonces, el tema del centro de vida y que la jurisdicción que intervenga para poder resolver esas políticas públicas necesarias o esa situación que tenga que intervenir algún organismo, tenga que ser en donde se encuentra el centro de vida de ese niño. Porque también hay muchas situaciones en las cuales tenemos a niños con padres en distintas jurisdicciones, provincias, zonas, países, que no están viviendo juntos pero viven en diferentes lugares y ante alguna disputa se llega a la justicia y estamos con el tema de la jurisdicción, cuál va a ser la jurisdicción, cuál es el juez competente y mismo con respecto a las políticas públicas que tenemos que aplicar, siempre tiene que prevalecer la inmediatez. El principio de inmediatez tiene que prevalecer siempre con el centro de vida de los niños y niñas y adolescentes en cuanto a la política pública que tenemos que aplicar. Ya vamos a llegar a la política pública. Otro de los grandes, creo que una de las grandes incorporaciones que hicieron desde el cambio del paradigma con respecto a los sujetos de derechos que son los niños y adolescentes es el derecho al deporte, al juego recreativo. Esto ya lo habíamos hablado en febrero que estábamos hablando especialmente de deporte en la juventud, pero es muy importante que esto esté siempre presente, que se generen políticas públicas gratuitas para que todos puedan acceder, porque lo importante de las políticas públicas es que todos puedan acceder, con lo cual que el juego, la recreación, lo lúdico esté siempre presente, porque hace a la salud y al desarrollo intelectual y físico de todos esos niños y niñas y adolescentes. El tema de la igualdad, que sea para todos, las políticas públicas tienen que ser para todos, absolutas, amplias, no tienen que estar discriminadas para un sector o una élite, sino que tienen que abarcar a toda esa población infanto-juvenil. Yo les quería hablar un poquito, porque esto es muy importante también con respecto a las políticas públicas, al trabajo adolescente. Nosotros acá en Argentina tenemos bastante situaciones de trabajo adolescente, trabajo de niños, trabajo de niños que andan quizás con los papás pidiendo en la calle, o los mandan a vender cosas. Bueno, esto no está permitido claramente, para eso deberían existir políticas públicas que realmente eviten esta situación, porque ese niño debería estar en una escuela, debería estar en un club, obviamente que el papá debería también tener trabajo, hay un montón de cuestiones que son las que no están funcionando bien desde hace muchísimos años, no desde ahora. Pero bueno, quería contarles, porque bueno, para poder compartirlo con ustedes desde México, que sí tenemos una normativa que autoriza el trabajo adolescente para los casos, obviamente, necesarios, ¿no? En los casos que los niños realmente necesitan trabajar, en el caso de adolescentes, la edad, digamos, el trabajo adolescente es toda actividad realizada por las personas que tengan 16 y 18 años de edad, tenemos una ley que lo establece con algunos requisitos, ¿sí? Esto modificó, fue modificándose, y se fue como actualizando. Y también tiene que ver con la edad madurativa de los adolescentes que acceden al trabajo juvenil. Acá tenemos, ahí, bueno, obviamente, la normativa habla del trabajo adolescente, y hay mucha intervención del Estado para poder controlar que no se exceda o que no exista una vulneración de derechos con respecto al trabajo de los adolescentes. Vamos a ir a las garantías de la ley 26.061. A partir de que tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, nosotros en Argentina, a nivel nacional, fuimos sancionando leyes, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿sí? Cada una de las jurisdicciones, provincias y municipios. La ley 26.061 sostiene el sistema de protección integral de los derechos de niños y niñas adolescentes a nivel nacional, y lo que establece que cada una de las jurisdicciones tiene que generar y crear su propio órgano de control, el órgano de aplicación de la normativa a nivel provincial o municipal, ¿sí? Esta es la ley nacional. Pero siempre repite los mismos pilares, siempre estamos dentro de los mismos principios. El derecho de ser oído, que es muy importante, el interés supremo o superior de los niños, niñas y adolescentes. En general, digamos que vamos siempre dentro de la misma estructura. El deber de comunicar a las autoridades administrativas de protección de derechos, cuando exista algún incumplimiento, cuando exista alguna vulneración de derechos de acá, en nuestra ley, impone que todos estamos obligados a hacer la denuncia. No se puede, por ejemplo, si hay un papá que ingresa, un nene en la escuela, teniendo situaciones de violencia, supónganle que lo trae a los golpes, si el portero de la escuela, que no es maestro ni es director, el portero, no sé si ustedes también tienen esa misma denominación, a la persona que está en la puerta, abre y cierra la puerta de la escuela, el portero ve esa situación, también tiene que hacer la denuncia. La hará a través de la directora del colegio, la hará, pero no hay que callarse. Eso es lo que estamos propiciando desde todas las instituciones, que tenemos que salir a comunicar, a denunciar, y que eso es una responsabilidad de todos. También es responsabilidad del Estado después saber qué hacer con esa denuncia, porque acá pasa mucho que vamos, hacen la denuncia y después me dicen, sí, pero no pasó nada, no fueron a hablar con esa mamá o con ese papá, y nadie hizo nada para poder ayudar a ese joven o ese adolescente que está pasando por una situación complicada, con lo cual nuestras políticas públicas en general, no están funcionando bien en cuanto a los adolescentes. Voy a continuar. A ver, perdón, eh. Voy a seguir porque si no se nos va a pasar mucho el tiempo, para que ustedes puedan, porque yo hice bastante, igual esto se lo pasé a Rosy para que ustedes lo tengan si lo quieren compartir. Bueno, una de las cosas fundamentales que tienen que cumplir es el tema de salud, escolaridad y la registración en el Ministerio de Trabajo, cuando son jóvenes que se inician dentro del ámbito laboral, para que no estén faltando a la normativa los empleadores, ¿no? Donde está trabajando ese adolescente. Ahora vamos a ir a explicarles un poquito sobre el órgano de aplicación que tenemos en Argentina, que seguramente ustedes tendrán el suyo, con respecto al sistema de protección integral de los derechos de los niños ni adolescentes, el nuestro se llama Consejo de los Derechos de Niños Ni Adolescentes. Tenemos una línea que es de atención de las 24 horas, que es la línea 102, y también tenemos a la Guardia Jurídica Permanente, que es un equipo interdisciplinario, que ante el llamado al Consejo de los Derechos o la línea 102 de una situación de vulneración de un niño o un adolescente, se acerca, un equipo integrado por trabajador social, psicólogo y abogado, a tomar intervención como Estado, ¿no? El Estado presente en la situación, en una camioneta que se dirigen y van a ver cuál es la problemática, si es necesario lo acompañan hasta el hospital más cercano para hacerle una evaluación médica, y si también es necesario se solicita a la Dirección de Niñez, como política pública, una vacante en un hogar transitorio o permanente para que no tengan que volver a su casa en caso de que la situación sea realmente grave y se encuentre en riesgo. Vamos a continuar entonces. Este es otro punto, que es muy importante a mi criterio para incluir los derechos de los niños y hacerlos respetar. ¿Qué es la rendición de cuentas? Acá estamos con otro tema totalmente diferente, fui tocando temas distintos que hacen a la juventud y a las políticas públicas. ¿Qué es la rendición de cuentas? La rendición de cuentas es dejar y permitir que los jóvenes participen en los espacios en los cuales se trata de dinero y que tiene que ver con la actividad que ellos están realizando. A nosotros nos pasa mucho en la Argentina, tanto en los clubes como en las cooperadoras de los colegios, como en un montón de otros ámbitos, que en nombre de los jóvenes que están haciendo ese deporte o esa actividad, se recauda mucho dinero, y ese dinero a veces no sabemos dónde termina porque no se rinde, no se hace en blanco, es todo digamos de manera irregular, y los jóvenes no participan de sus propias recaudaciones o de sus propios dineros. Y es una manera de vulnerar derechos de estos jóvenes. Por eso que uno de los puntos muy importantes que creo que necesitamos tratar a nivel internacional es la rendición de cuentas de los niños y niñas y adolescentes en todos los ámbitos. En las políticas públicas también tienen que tener su espacio de escucha, su espacio de saber qué se está haciendo con el dinero que se está aplicando a la política pública desde el presupuesto, y poder definir también cuáles son las políticas públicas que realmente merece ese gasto, ¿no? Esto en un lugar serio, acá creo que por ahora no sería posible, al menos en nuestro país, esta intervención, porque realmente no estaría bien organizado, faltaría mucho para que podamos hacerlo, pero yo creo que sí es muy posible que muchos países se tenga de una manera muy organizada, obviamente que tiene que haber una organización dentro de esa juventud que quiere participar, para poder definir y también recibir una devolución la juventud con respecto a las políticas públicas que el Estado maneje, ya sea desde lo gubernamental, lo no gubernamental, institucional, escolaridad, club, lo que fuere. Pero es muy importante que ellos puedan empezar a definir las responsabilidades que aplican, los derechos que tienen, que se está juntando, por ejemplo, dinero o aplicando dinero de un presupuesto nacional, provincial o municipal, para ellos, para ser aplicados a ellos, y ellos tienen el derecho de poder participar. Esto es un derecho que se tiene que ir generando en la conciencia de la sociedad, porque yo sé que hay muchos que podrán decir, bueno, son chicos, no, no son chicos. Si pueden trabajar, si pueden tener relaciones, si pueden definir un montón de cosas de su vida, también pueden definir esto de saber qué se está haciendo con el dinero que se está aplicando a esa juventud. Vamos a ir entonces ahora, acá en Argentina tenemos un código de fondo, en cuanto al derecho civil y comercial, que no hace mucho se ha modificado, y la rendición de cuentas, que de los cuales estoy hablando, está incluida como una obligación de naturaleza jurídica, como un mandato. El mandato es la representación que tiene una persona para actuar a cuenta y nombre de la otra persona, la que le está generando ese poder. Pero después tiene que definir y decirle y explicarle y probarle qué es lo que hizo con todo ese mandato que tuvo y con todo el tiempo o la actividad que le generó ese mandato. Eso para nosotros es una rendición de cuenta y también como rige para la gente mayor de edad, debería regir y debería estar implícito en todas las políticas públicas para los jóvenes, obviamente dependiendo de la edad madurativa, la comprensión, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y dependiendo de la actividad de lo que estamos hablando. En muchos lugares yo he recibido, trabajando en el Consejo de los Derechos de Niños, muchísimos aprovechamientos de fondos, por ejemplo, situaciones en sucesiones, que se malversan fondos que tienen que ver con niños, niñas, adolescentes, hay un montón de situaciones de injusticia que hacen a la violencia. Sabemos que no solamente violencia es el maltrato, la falta de respeto, el maltrato psicológico, el destrato, sino también que existe una violencia económica, que padece lamentablemente en todo el lado, en todo el mundo, el maltrato que tiene que ver con lo económico. Y eso también lo tenemos que tener incluido dentro de todas las políticas públicas que tenemos que implementar para que los jóvenes se sientan incluidos, se sientan responsables, y se sientan parte de las decisiones que tome ese Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. La Convención de los Derechos de Niños describe la participación infantil como procesos continuos que incluyen intercambios, información, diálogos entre los niños y adolescentes con las personas adultas en base del respeto mutuo. Este respeto mutuo en general no se está dando. En general los adultos son los que toman las decisiones y evaden la participación de los jóvenes en este tipo de toma de decisiones. La comunidad internacional reconoce, hay muchísimas asambleas y que se están realizando actualmente, congresos, reuniones internacionales que hace a proteger a los niños y adolescentes con respecto a la rendición de cuenta y es parte, digamos, también del garantizarle el respeto mutuo que implementa la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bueno, los cuatro principios, los principales, digamos, rectores, los pilares que tenemos es la no discriminación, el interés superior de los niños, el desarrollo integral y la participación constante de todos los niños y jóvenes, digamos, y adolescentes, de acuerdo a la edad madurativa, a la toma de decisiones que tiene que ver con las políticas públicas. Bueno, ¿qué son políticas públicas? Ahora vamos a ir al cierre de esta exposición. Bueno, son esas acciones, esas estrategias que se buscan, que buscan generar cambios, también son esas acciones o esos recursos públicos, públicos porque vienen desde el Estado, que son para poder brindar lo necesario para poder garantizar el desarrollo integral de esos niños y niñas y adolescentes. La pregunta es, ¿se cumplen, están, existen estas políticas públicas que hacen a garantizar la vida, la salud, la educación, la buena alimentación, el deporte, la recreación, todo lo que necesita un niño y niña adolescente, el vivir en una familia y no institucionalizar o judicializar la pobreza de la familia, la falta de recursos, ¿no? Uno cree que un niño que vive con una familia que no tiene un buen techo, que entra agua, que tiene barro y que no tiene alimentos, es para tomar una medida excepcional, bueno, como le decimos nosotros, que es cuando sacamos al niño, lo llevamos a otra familia o a un hogar, y no, no porque la pobreza no se institucionaliza, no se judicializa, ahí es donde tiene que estar el Estado, aplicando políticas públicas para que evitemos separar a ese niño o a esa adolescente de su familia, porque es uno de los derechos fundamentales, criarse en su ámbito familiar, con su familia de origen biológica, salvo que por algunas cuestiones, obviamente que se puedan probar, realmente estén en riesgo con su propia familia, que son casos de abuso, maltrato, abandono, negligencia, pero cuando es por pobreza, por falta de recursos, ahí el Estado tiene que estar presente, es una falla del Estado, que existan familias en las cuales los chicos, los niños, niños, adolescentes, estén en esta situación de pobreza. Las ideas centrales que se deben aplicar en las políticas públicas, bueno, son aplicables en realidad en todos los sectores, en lo gubernamental y en lo no gubernamental, en el ámbito civil, civil, digamos, en las instituciones, asociaciones civiles, fundaciones, clubes, sociedades de fomento, escuelas, que es trabajar de manera articulada, generar redes comunitarias, es muy importante esto de poder trabajar en redes comunitarias. Nosotros lo aplicamos mucho, que es por ejemplo, que desde el Consejo de los Derechos del Niño, que está en un barrio, vamos a poner un barrio, el barrio de Lugano, nosotros tenemos un barrio que se llama Lugano en Capital Federal en Buenos Aires, se genere vínculo estrecho y un diálogo continuo con la gente de salud de ese mismo barrio, que se llama CESAC, con la gente de escolaridad, distrito escolar, con el equipo de orientación escolar, con la gente de la Juegoteca, con la gente de la iglesia, pastores, curas, lo que tengamos. Es muy importante el trabajo de red comunitaria, porque va a generar un marco protector mejor y las políticas públicas van a poder ser implementadas de mejor manera. Ya voy cerrando, porque sé que voy a estar por ahí con el tiempo. ¿Cuáles son los principios que yo creo más importantes para estas políticas públicas? Bueno, el enfoque de derecho, obviamente, abordarlo a través de un diseño, de normas, planes, programas, acciones, necesitamos todo un contexto normativo, el enfoque de género, diseñar e implementar políticas con un enfoque de género que tenga que ver con la promoción de autonomía, empoderamiento, y la búsqueda de la igualdad, la no discriminación, ni por género, ni por raza, ni por idioma, ni por ninguna situación que discrimine, y la equidad. La equidad es fundamental para las políticas públicas. Supone generar condiciones que sean de igualdad, la igualdad entre todos estos niños, niñas, adolescentes, con características socioambientales que sean una garantía de protección para ellos. Creo que esos son, digamos, como los pilares importantes. Bueno, yo estuve hurriando ahí un poquito en la normativa de México, que es algo que yo no voy a explicar porque no es mi competencia, vi que hay una ley general de los derechos de los niños y adolescentes, que creó un sistema de protección integral, no sé si esto está aplicado o no, pero bueno, está publicado como que está vigente, dando cumplimiento a este marco legislativo y 32 entidades federativas mexicanas que aprobaron estas leyes de protección de los derechos niños y adolescentes, con lo cual están incluyendo el sistema del convenio de los derechos del niño en los estados, en los sistemas estatales de protección integral y sus procadurías. Bueno, realmente lo vi que es muy completo, lo que ustedes tienen en México, estuve leyendo bastante, muy interesante también. En Argentina falta tiempo para que esto funcione a la perfección, tiene muchos vacíos, hay un montón de espacios todavía que no están resueltos, el tema de los delitos en la juventud, todo el sistema penal infantil-juvenil realmente tiene muchas carencias, pero todo es por falta de recursos. Realmente lo que nos están faltando es que el Estado implemente mayores recursos con mayores políticas públicas para la promoción de derechos, para evitar la vulneración de derechos, porque no es lo mismo salir a ver qué hacemos con un pibe de 17 años que está perdido en la droga en un barrio, que evitarlo porque desde que era bebé le dimos toda la política pública necesaria a esa familia para que ese chico no terminara envuelto en la droga a los 17 años. Entonces, yo creo que es muy importante el trabajo de la promoción de derechos y lo previo, ¿no? El evitar, el evitar a través de políticas públicas serias. Acá falta seriedad. Yo soy objetiva, absolutamente objetiva y no tengo ningún partido político que me interese, con lo cual puedo decir las cosas como son. Desde el derecho, desde los organismos de protección, siempre se tapan agujeros, siempre se van poniendo políticas públicas que vamos solucionando el problemita del momento porque son candidatos nuevamente y candidatos nuevamente siempre es política. Las personas que ocupan los puestos acá son militantes. Entonces, al ser militantes están de paso, cumplen un objetivo y siguen. Lamentablemente, las políticas públicas tienen que ser sostenidas, tienen que ser a largo plazo y tienen que tener un plan de desarrollo extenso y realizado por personas que sepan del tema, que tengan la especificidad, que tengan capacidad y que no estén militando y sacándose la foto política para el diario, sino que realmente estén pensando en los pibes y en las pibas que más lo necesitan. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio. Maestra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta aportación. Y bueno, vamos contextualizando todo este tema que es tan importante. Gracias por el aporte. Ahora, bueno, vamos a continuar y vamos a dar espacio a nuestro especialista precisamente en política pública, en derechos humanos y también en esta parte de inclusión. Adelante, Luis Ventura de la Rosa. ¿Sí me escuchan y sí me ven? Claro que sí, Luis. Adelante. Bueno, pues primero que nada quisiera ponerlos en contexto. Me agradó mucho su intervención, maestra. Es un honor escucharla desde México. Pareciera que estamos hablando el mismo idioma y lamentablemente me refiero a lo último. También aquí se maneja con temas de militancia, desgraciadamente. Pero no importa. También trata uno de adecuar sus filias o sus fobias partidistas a lo que es la función gubernamental. Lo que pasa en México y yo creo que es, a lo mejor somos víctimas de la misma situación en los países latinoamericanos, que la política pública se ve impactada en el ánimo de a qué voy con esto. Termina un periodo de gobierno cuatro o seis años, tres años, dependiendo del cargo y la política pública se reinventa o se cambia y eso no permite que haya avances en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes. Aquí contamos en México con el SIPINA, que es el sistema de protección integral que bien lo señalaba usted. se hacen mesas de trabajo interdependencias con todas las dependencias que tienen relación con el trato de los niños y se llega a generar unas condiciones ciertas de protección de los derechos. ¿A qué voy con esto? Ejemplo, cuando está una persona que quiere ver el tema de deporte y quiere ver el tema, por decir, de algún tema de violencia, ahí hay gente de la Fiscalía especializada en estos temas y estas mesas ayudan mucho a que haya incluso relación entre los mismos funcionarios. Eso es de rescatarse. Lo lamentable y lo triste en cuestión de política pública en materia de derechos humanos, en materia de juventud, en materias, algunas materias poco rentables, digámoslo así, políticamente, es que el presupuesto es muy deficitario. El presupuesto que se destina para los institutos de la juventud, llames estatales o llames municipales, es muy deficitario con toda la carga o las ganas que hay de implementar política pública. Los institutos de la juventud se ven como, pues ahora sí, como decía la doctora, oficinas donde podemos dar trabajo a nuestros colegas militantes de cierto partido, pero más sin embargo se desdibuja el trabajo que puede hacerse en política pública de largo alcance y no se acompaña con un presupuesto acorde a las necesidades de los jóvenes. El territorio mexicano es muy 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 grande y muy y geográficamente muy diverso y muy distinto. Aquí sí me gustaría ser puntual en el sentido de que al hablar de jóvenes en México estamos hablando de los 12 a los 29 años de edad. Ya después ya se considera adulto, ya no es joven, pero de los 12 a los 29 todavía es joven y se puede acceder a políticas públicas de juventud. Por otro lado también me gustaría precisar que existe cierta diferencia voy a decirlo así en jóvenes que tienen todas sus capacidades al 100 o todas sus condiciones físicas o son de ciertas regiones contrario de jóvenes que presentan alguna condición de discapacidad o algunas condiciones bien lo mencionamos de pobreza de pertenecer a otros territorios o que se enfrentan a situaciones o barreras de discriminación por su sexo preferencia sexual religión o discapacidades es pareciera que se habla del tema de juventud pero se desdibujan este tipo de juventudes que son diversas que en algún momento no ven acceso a políticas públicas lo que quiero decir en resumidas cuentas es lo mismo ser joven vivir en una capital a lo mejor tener piel blanca a lo mejor tener un estatus económico medio alto a ser un joven de una zona indígena ser joven de piel más oscura o ser joven de la diversidad sexual o ser joven con discapacidad esto ya lo pone en un contexto más complicado lo menciono porque no se ve en el video pero yo tengo discapacidad motriz utilizo muletas para caminar y esto me ha dado luz en el sentido de que no es lo mismo ser joven en ciertas circunstancias que ya cuando hay ciertas barreras o discriminación estructural no necesariamente porque sea una discriminación directa en contra de mi persona sin embargo la política pública difícilmente se acomoda a esta diversidad de las juventudes en México contamos con un andamia jurídico muy importante desde la constitución se nos prevé el respeto a las niñas niños y adolescentes y de ahí va bajando a una ley general a los hipinas que sería la forma en la que los los atendemos de la mejor manera pero yo si quisiera cerrar con esto de que mucho nos ganamos si lo tenemos en la constitución en las leyes generales si a la hora de dar un presupuesto damos presupuestos muy por debajo de las necesidades o presupuestos mínimos y aparte lo acotamos con estas cuestiones que mencionaba la doctora sesgando con cuestiones militantes o partidistas hasta aquí sería mi intervención claro que sí Luis muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno este tú lo mencionaste Luis para nosotros en Michoacán eres una persona de mucho valor y precisamente sabemos las dificultades que se te ha presentado precisamente eres una de las personas más valiosas en precisamente el premio de los derechos humanos el premio estatal de derechos humanos precisamente porque eres un defensor de los derechos humanos eres un experto en esta política pública sobre todo en la política inclusiva de jóvenes porque tú fuiste un joven muy emprendedor y precisamente sabemos que te refieres a toda esta dificultad porque son dificultades vividas ¿no? pero sin embargo tienes tanto que aportar que todos realmente estamos esperando y te apoyamos para que en un momento desde esa parte tuya de la vivencia misma puedas estar en la función pública haciendo esa buena política pública que se necesita de hecho quisiera cerrar ya comentarles yo estuve trabajando en el Instituto de la Juventud Michoacana nosotros generamos la creación de un departamento de inclusión social precisamente le propusimos en su momento a la persona que podía tomar decisiones la implementación de política pública en el tema de jóvenes ahí el problema que yo detecté fue la cuestión presupuestaria y la cuestión que comenta la doctora la militancia si sesga mucho las cosas si definitivamente bueno te comento que nosotros como asociación civil precisamente ahorita estamos tratando de lograr esos vínculos esas sinergias esos convenios de colaboración porque independientemente que la partida presupuestaria sea poca creo que se pueden crear muchas cosas como tú la creaste en su momento nosotros por ley también las asociaciones civiles tenemos la obligación de apoyar a los institutos al mismo gobierno municipal estatal nacional entonces obviamente nosotros este es uno de los ejercicios que nosotros como asociación civil estamos haciendo ahora con el Instituto de la Juventud en Celaya aportando precisamente entonces más que la partida presupuestaria realmente la política o la mejor la ley porque sabemos que una ley que no existe es una ley que no existe pero si debemos dar la apertura para esta colaboración o esta responsabilidad de todos los mexicanos de la iniciativa social del gobierno y bueno de la parte empresarial de la parte universitaria de todo mundo creo que podemos aportar aquí realmente es que quien llegue realmente que no sea el tipo de perfil que tú mencionas sino que sea gente que vaya con muchos ánimos de trabajar bueno pues muchísimas gracias vamos a a precisamente a dar la palabra a nuestro amigo desde Playa del Carmen Lalo Azul es un joven bueno y ya está saliendo de esta parte es la despedida como joven pero bueno ahora es un experto catedrático de escuelas formadoras y bueno está por allí ha estado nominado al premio de la juventud por precisamente por este emprendimiento por este emprendurismo sobre todo de preocuparse por el bienestar de los jóvenes en el estado y bueno en toda la zona sur de México adelante Lalo hola que tal muy buenas tardes los saludo con muchísimo gusto desde Playa del Carmen Quintana Roo estoy muy contento de estar con ustedes saludo con mucho gusto a mis compañeros de la mesa que he escuchado con mucha atención y que realmente todas las propuestas y todo lo que ellos platican como mencionó el compañero estamos platicando estamos hablando el mismo idioma porque esto es algo que no se genera de un día para otro el hecho de hablar sobre las políticas públicas enfocadas a los jóvenes nos da oportunidad de poder a nosotros como jóvenes presentar nuestras necesidades antes de iniciar pues quisiera agradecer al Instituto Municipal de la Juventud de Celaya a Sinergia y a todos los organizadores de este primer congreso internacional esperando también que no solamente sea el primero sino que podamos tener segundo, tercero, cuarto hasta el décimo si es posible y que tengamos esta oportunidad de trabajar haciendo sinergia para poder llegar a todos esos jóvenes no solamente de México sino de toda Latinoamérica para que ellos puedan ser escuchados que muchas de las veces es lo único que los jóvenes necesitan ser escuchados voy a permitirme compartir pantalla para iniciar platicando sobre esta intervención bien pido que me notifiquen si ya pueden visualizar la pantalla si ya está la luna delante bien pues bienvenidos nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes como mencionaste ha sido muchos años de estar trabajando aquí en mi estado en Quintana Roo México por los jóvenes y para los jóvenes me tocó ser parte del inicio de nuestra asociación civil aquí en el sur del país y a los 24 años me dieron la oportunidad de poder estar al frente de una asociación civil y de enfrentarme a estos grandes retos que como joven todo mundo creo que se enfrenta que es la dificultad del ser escuchado y de que la falta de empatía de nuestras autoridades municipales y estatales para poder dar esas oportunidades a quienes queremos expresarnos bien antes de iniciar platicando sobre esta parte de lo que son las políticas públicas pues tenemos que saber qué son las políticas públicas por ahí ya escuchamos un poco de lo que nos estaba comentando la maestra en el marco legal a mí me gustaría hablar un poco más acerca de la experiencia que yo he tenido como joven dentro de las políticas públicas dentro de una asociación civil ¿se cambió la diapositiva? ¿aún no, Lalo? aquí está ya muy bien sabemos que existen muchísimas definiciones acerca de lo que son y de lo que es una política pública pero estas son las que a mí me llaman la atención porque siento que es lo que nosotros necesitamos saber para una persona que desconoce por completo el tema creo que estas dos definiciones son las que nos pueden acercar a lo que realmente es una política pública y la primera es que las políticas públicas son el conjunto de objetivos decisiones y acciones que llevan a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios y resalto solucionar los problemas en la segunda definición las políticas públicas son una serie de acciones estratégicas que buscan generar cambios en la forma de gobierno de cada país para impulsar el bienestar de su sociedad estas acciones son previamente analizadas y planificadas de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda para lograr un gobierno eficiente y eficaz eso es lo que realmente es una política pública eso es lo que nosotros necesitamos saber acerca de lo que son las políticas públicas realmente sabemos muy bien que no se aplica como tal y que todo esto únicamente queda en definición pero estamos trabajando para poder llegar a las instancias necesarias para poder ser escuchados como mencionaron yo vivo en Playa del Carmen Quintana Roo en México mi estado es uno de los estados más jóvenes del sur del país y cuenta con únicamente 11 municipios en donde el 26% de la población es joven es decir que está en un rango de edad entre los 15 a los 29 años según datos del Consejo Estatal de Población correspondiente al 2019 el informe también precisa que en el estado viven 499.893 jóvenes entre los 20 y los 35 años de edad de los cuales 249.992 son hombres y 249.999 son mujeres es decir que la población el 26% de la población de todo mi estado o departamento como se conoce en algunos otros países es joven tenemos un número muy grande de jóvenes y al ser un estado en donde hay mucha afluencia de personas que están en constante cambio y que cada vez son malas personas que llegan en busca de oportunidades porque nosotros vivimos al 100% de lo que es el turismo creo que la cantidad de jóvenes que llega para quedarse aún es un poco más grande ¿por qué los jóvenes deben tener participación en el gobierno y la sociedad? primero porque los jóvenes conocemos cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos y de los cuales necesitamos ser escuchados segundo son capaces de levantar la voz aquí quiero detenerme detenerme un poquito porque también esto en algunas ocasiones se puede decir o se puede escribir muy fácil pero al momento de estar al frente con las personas que son las encargadas de tomar las decisiones muchas de las veces no se nos brinda esta oportunidad y nos enfrentamos no buscando una solución sino para generar algún problema para los que somos capaces y tenemos esta buena voluntad de poder ayudar y poder generar cambios en nuestro estado y en nuestro municipio siempre vamos a tener repercusiones porque todo mundo piensa que somos alborotadores todo mundo piensa que estamos buscando un beneficio personal cuando la realidad es otra muchos de nosotros somos capaces de levantar la voz porque conocemos cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos que nuestra gente o los jóvenes de manera general nos demandan además cuentan con la energía suficiente para luchar por sus derechos todo mundo sabe hace un momento escuchábamos acerca del marco legal de los derechos de los jóvenes que todos sabemos que tenemos derechos pero muy pocos ejercen ese derecho ¿cuáles son los principales impedimentos? la falta de los espacios para expresar sus necesidades falta de empatía de las autoridades estatales y municipales falta de oportunidades en diferentes ámbitos laboral profesional etcétera y aquí también como mencioné al principio me gustaría platicar un poco más acerca de la experiencia que yo he tenido a través de estos últimos cinco años en donde he estado participando en diferentes foros en diferentes congresos buscando estas oportunidades para los jóvenes de mi municipio y de mi estado es esta falta de oportunidades que nosotros tenemos por el simple hecho de ser jóvenes cuando yo egresé de la licenciatura en educación física no tuve otra oportunidad más que empezar a trabajar en un contexto privado en escuelas privadas lo primero que solicitan para un aspirante a ocupar alguna plaza o algún espacio como maestro es la experiencia desafortunadamente los jóvenes no contamos con esa experiencia que la edad y los años te va dando pero yo descubrí cuál era el secreto el secreto es prepararnos y capacitarnos de manera permanente porque esa experiencia que no podemos tener a través de los años la podemos tener capacitándonos y preparándonos en los diferentes ramos o ámbitos en donde nosotros nos vayamos a desempeñar creo que muchas de las veces los jóvenes que nos preparamos y nos capacitamos tenemos una mejor preparación que las personas que tienen 10, 15 o 20 años en algún puesto que siempre han estado estancados en ese lugar entonces creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos como jóvenes es romper esa barrera en donde ya la edad únicamente sea un número y nos dejen de visualizar como inexpertos en ciertos temas obviamente por el hecho de ser joven siempre vamos a tener esas dificultades y es nuestra naturaleza el ser inexpertos en muchas de las áreas pero capacitándonos y preparándonos de manera permanente creo que podemos tener muchísimas otras oportunidades ahora quisiera enfocarme también en esta parte porque no podría estar aquí de no ser por mi participación en esta asociación civil llamada Sinergia Sinergia me brindó la oportunidad de poder levantar la voz aquí en mi estado y en los diferentes municipios para poder hablar acerca de cuáles son las necesidades no solamente de los jóvenes sino también de las personas que nos desempeñamos en diferentes ámbitos como lo es el arte el deporte la cultura y no menos importante la educación ¿qué es Sinergia AC? es una asociación civil legalmente constituida bajo las leyes mexicanas cuyo objetivo es brindar los espacios necesarios y las condiciones para la promoción del arte el deporte y la cultura a nivel nacional ¿y por qué hablo acerca de esta asociación? porque precisamente cuando nosotros no podemos ser escuchados de manera personal porque no es lo mismo hablar como como yo como Eduardo Zul hablar como un representante de una asociación civil sabemos que todas las instituciones gubernamentales están obligadas a escuchar a las asociaciones civiles porque precisamente esa es su esencia el ser portavoces de las necesidades de la gente o de la sociedad ante el gobierno y creo que esto es algo muy muy importante en nosotros poder tener esas oportunidades a través de las diferentes asociaciones civiles sea cual sea su giro que tengamos esa posibilidad de poder acercarnos a las diferentes personalidades que se encargan de tomar las decisiones en todos los ámbitos gubernamentales para que a través de las asociaciones civiles podamos hacer propuestas para generar estas políticas públicas para los jóvenes que tanto necesitamos es por ello que presento una propuesta brindar los espacios necesarios para que las asociaciones civiles que promuevan las políticas públicas para los jóvenes tengan voz ante las instancias gubernamentales estatales y municipales esta sería la propuesta y hablando un poco acerca de la experiencia que he tenido aquí en mi estado en Quintana Roo me gustaría primero agradecer la oportunidad de poder ser parte de esta asociación civil llamada Sinergia porque al estar al frente de esta asociación obviamente pude tener acceso a a poder platicar con diferentes personas y ahora sí ser escuchado sabemos que no siempre vamos a poder no siempre las personas que están encargadas de tomar las decisiones van a poder brindarnos los espacios las condiciones y todo lo que nosotros necesitamos para poder desentendernos de manera óptima pero yo estoy seguro de que trabajando en conjunto y haciendo sinergia entre el gobierno los gobiernos municipales y estatales las asociaciones civiles y los jóvenes creo que podemos hacer muchos cambios para que los jóvenes puedan tener voz y voto ante toda la sociedad bueno esa sería mi participación y aquí les dejo mi contacto agradezco nuevamente por la la invitación y reitero el compromiso que yo tengo aquí en mi estado en Quintana Roo y en mi municipio por seguir trabajando para poder lograr que estas políticas públicas para los jóvenes no solamente se queden en el pintero sino que vayamos a la realidad y poder crear estos espacios si es que ellos no los tienen para poder tener mesas de trabajo para poder tener foros en donde los jóvenes podamos expresarnos y con esto no quiero decir que ellos no lo estén haciendo porque al igual que la maestra no soy fin afín a algún partido político y también puedo hablar sin temor acerca de lo que se está haciendo porque soy una persona que observa una persona que analiza y una persona consciente de que los partidos políticos son pasajeros la gente que está en las instituciones o en las instancias gubernamentales son pasajeros y pueden estar tres, cinco, siete, ocho años y después todos los trabajos que se realizan o todo lo que se inicia únicamente queda ahí el trabajo de las asociaciones civiles no es por un tiempo determinado sino nosotros somos los que vamos teniendo las condiciones y vamos a estar trabajando el tiempo que queramos estar en las asociaciones civiles muchísimas gracias muchísimas gracias por esta aportación Lalo sí, definitivamente cada asociación civil está registrado obviamente en el registro público de la pobredad y noventa y nueve años noventa y nueve años son los que podemos ejercer con este nombre y precisamente es un legado que se va transmitiendo lamentablemente lamentablemente y como lo dice Luis Ventura en muchos de estos casos llegan por un puesto obviamente el nepotismo se hace presente la cuestión de los hijos pero sin embargo la invitación obviamente es a los jóvenes que se integren al grupo de trabajo generalmente los jóvenes se integran a los partidos políticos lo que hablábamos en alguna ocasión para ser brigadistas para ser quienes hacen la talacha y de cierta forma ganar puntos como dice Luis Ventura militancia para que cuando se abran pues seamos a la juventud al instituto de la juventud o al deporte departamentos en ocasiones que son tan importantes para el desarrollo realmente y que los dejamos en un segundo o tercer plano por ejemplo que es la educación la cultura física el deporte tantos temas que son realmente tan prioritarios pero sin embargo obviamente en la invitación a que los jóvenes así como tú Lalo y como lo fue Luis Ventura hagan trabajo precisamente a través de estas asociaciones civiles que generalmente si no son creadas por jóvenes las dirigen ex jóvenes por decirlo así adultos que fueron jóvenes y que también desde un momento de su vida fueron emprendedores fueron críticos de la situación se accionaron por la situación trataron de crear nuevas oportunidades entonces en esta parte creo que los jóvenes pueden estar en estas instituciones o perdón en estas organizaciones precisamente asesorados y respaldarlos respaldados por los adultos por la gente que ya tiene trayecto y aprender de la buena política pública no de la politiquería que obviamente nos lleva hacia precisamente de esto que hablamos ¿no? y bueno para seguir con esto nosotros tenemos todavía una participación de cada uno de ustedes cinco minutos en base a cuatro puntos que pueden ser todos ¿no? precisamente el punto número uno es complementar el contenido que ya expusieron si quedó algo por ahí relacionar el contexto en general de las participaciones de los tres hacer conclusiones generales sobre sobre todo y también obviamente agregar algún contenido más sobre todo esta parte tan importante que es abrir esa conciencia discernimiento de los jóvenes para que se accionen en una política y se integren a la política pública así es que vamos a ceder la la palabra maestra Miriam adelante por favor bueno escuchándolos atentamente que realmente encontré muchas coincidencias ¿no? es una alegría escucharlos también sabiendo que son parte de los jóvenes como es el caso de Lalo ¿no? que todavía está dentro de ese rango etario que no es mi caso ya hace rato que dejé de ser joven y que esté participando con tantas ganas y aparte con tanta claridad con tanto conocimiento realmente es hermoso escucharte Lalo me gustó muchísimo de la o sea la participación de ustedes y también bueno por supuesto la gran diferencia es que acá en Argentina niños y niñas adolescentes es desde la concepción hasta los 18 años ¿sí? acá jóvenes se termina a los 18 años a los 19 años ya sos adulto ya es un cambio rotundo así que todo lo que estamos acá todo lo que tenemos implementado sobre políticas públicas es hasta los 18 años algunas algunas cosas se pueden extender algunas pocas en el caso de que estén estudiando que estén a cargo de padres que puede ser por ejemplo el extender no sé una obra social cuestiones de salud pero en general todo es hasta los 18 años es lo que dice la ley la participación de los jóvenes en las políticas públicas es fundamental fundamental y también coincido con los compañeros de mesa con respecto a que nosotros también las situaciones son muy diferentes de acuerdo al grupo en el cual estemos transmitiendo o trabajando desde la política pública si tenés una discapacidad si sos de un grupo de niños digamos de rurales de personas donde está hay mucha necesidad económica si sos de un color o de otro color lamentablemente en nuestra sociedad sigue existiendo ese tipo de discriminación y mucho maltrato entre los jóvenes mismos por estas cuestiones así que queda mucho por trabajar creo que eso es lo que yo rescato que estamos estamos bien porque tenemos a muchas a muchas personas que son muy capaces que estamos trabajando con esto desde hace muchos años y mucha juventud que sabe y que quiere hacer las cosas bien como los chicos pero realmente falta un montón estamos hablando todavía en el 2021 de discriminación de de diferencias de acuerdo a la raza el color a todo es lamentable que eso siga sucediendo en países donde digamos realmente están en en otra instancia con otro tipo de mentalidad desde la familia se enseña los valores de la igualdad y lamentablemente eso no está pasando en nuestros países al menos pero creo que esto se extiende a toda Latinoamérica así que bueno creo que yo me quedaría con eso la diferencia del tema de las edades que fue la única diferencia que encontré después todo realmente es muy similar muy similar la importancia del trabajo en red la red comunitaria que creo que es algo que es muy importante la participación de los jóvenes y el seguir realizando este tipo de actividades que agradezco muchísimo la participación a todos ustedes México gracias totales porque es muy rico este intercambio que estamos haciendo de conocimientos y experiencias muchísimas gracias creo que sí maestra muchísimas gracias que vaya todavía verdad ahorita vamos a desempeñarnos acá decimos vamos a deschongarnos cuando ya entran los puntos ahí que no hubo que acordamos y tenemos que ahí acordar o quedar bien claro y si no hay quienes quieren imponer y otro dice pues no pero bueno aquí no es a punto porque realmente hay una tanta tanta puntos cohesivos realmente en todo lo que estamos hablando yo le tengo una pregunta realmente aquí también obviamente en México a partir de los 18 años ya vas y tramitas tu tu ID o tu INE que es tu identificación y obviamente para hacer puedes votar eres ciudadano puedes elegir a tus gobernantes bueno eso es utopía ¿verdad? pero bueno puedes elegir pero obviamente el rango en los términos es hasta los 28 29 años pero también si las responsabilidades digo si las responsabilidades como adulto a los 18 años ¿qué tanto incluye esto en que el joven tome conciencia de la labor que le toca ya como adulto desde temprana edad no estará muy pronto para que realmente le hagamos responsable de las decisiones del país realmente si se les integra desde los 18 años a las políticas públicas se la pregunta lamentablemente nuestro país tiene esa normativa que a los 18 años hasta los 18 años se es adolescente joven después ya sos adulto y a partir por ejemplo las políticas públicas yo trabajo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la dirección ahora cambiaron el nombre pero la dirección de niñez y todas las políticas públicas son hasta los 18 años en el consejo de los derechos del niño que tenés por ejemplo las intervenciones de los equipos interdisciplinarios para poder trabajar las situaciones de vulneración de derechos son hasta los 18 años de manera excepcional se trabaja más allá de los 18 años por ejemplo con los jóvenes que están en hogares hogares donde son alojamientos digamos donde viven sin sus familias y hasta que logran tener hay todo un trabajo de autonomía de autovalimiento que quizás dure hasta los 19 20 años que es hasta que tienen un trabajo una pensión para vivir porque no tienen una familia y realmente son chicos que no tienen ningún recurso entonces ahí se extiende un poquito más pero eso es excepcional para la justicia también todas las medidas excepcionales todo lo que tiene que ver con políticas públicas de la infancia y la juventud son hasta los 18 años luego de esa edad ya se lo toma como un adulto cuando realmente imagínense 18 cumplir 19 al otro día estamos siempre con un joven con su cabeza adolescente es muy 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 complicado ese cambio de un día para el otro soy adulto tengo un montón de obligaciones y no tengo políticas públicas que sean para mí ya se les aplica las políticas públicas para adultos para mayores de edad entonces por ejemplo personas en situación de calle ya la política pública es otro organismo es un organismo que es del estado que es para trabajar con gente en calle pero mayor de edad no trabajan con los organismos que tienen que ver con la parte infanto-juvenil es así de rígido el corte muchísimas gracias muchísimas gracias Luis Ventura de la Rosa en la misma dinámica quieras complementar quiero relacionar pues a mí solo me gustaría cerrar con el término que está ahorita más en uso que debíamos de implementar más que es el término de juventudes ahorita está muy en boga esto de lenguaje inclusivo pero creo que en el tema de juventudes es más que jóvenes es decir juventudes en el sentido de generar más inclusión y entender que la juventud en este digamos lapso de tiempo de edad cronológico se integre personas con alguna discapacidad jóvenes afrodescendientes jóvenes de distintos estratos sociales con el término de las juventudes eso también nos ayuda a visibilizar que se puede ser joven de diferente manera pero se tienen los mismos derechos constitucionalmente reconocidos y también en la ley general entonces pues sí entender que las juventudes son diversas y que las juventudes requieren los mismos derechos pero sí entender que en esta diversidad hay unas necesidades específicas no es lo mismo ser ciego a ser afrodescendiente o ser de comunidad indígena y cada una de esas particularidades no nos hace más o menos joven o más o menos malioso y sí nos hace entender la política pública de juventud desde cierta manera específica lo mencionaba yo y lo quiero hacer el hincapié no es lo mismo vivir en una capital urbanizada a un modo rural o una comunidad indígena nuestra consistencia social nuestros valores incluso pueden verse si no cambiar si tener mayor o menor grado de diferencia pero es importante recalcar que los derechos humanos por eso es universalidad y por eso es la importancia de que se respeten a rango constitucional en México pues los derechos humanos son digamos el piso mínimo de que tienen que tener en este caso los jóvenes o las personas pero si entender no nos perdamos en esta cuestión de decir los jóvenes y generalizar o hacerlo muy muy generalizado porque se perdería el punto de vista de la política pública específica para ciertos grupos en situaciones específicas de vulnerabilidad o de condiciones diversas este como mencionaba la doctora este grupo tan etéreo requiere distintas atenciones y distintas soluciones en base a la dinámica social de cada una de estas juventudes por mi parte pues sería todo agradezco a los organizadores de este congreso internacional creo que son dinámicas muy interesantes son dinámicas que enriquecen que nos permiten escuchar ejercicios de otros países y de otras latitudes como Quintana Roo como el mismo país de Argentina entonces yo creo que nosotros desde México pues tenemos mucha tarea mucha como decimos nosotros mucha chamba pero es una un trabajo que se hace con gusto y con toda la dedicación del mundo trabajar por nuestros niños y jóvenes es en verdad un un reto en México pero un reto que se sume con todo el agrado del mundo muy bien muchísimas gracias con toda la razón la verdad es un honor para nosotros tener aquí y gracias el honor es para mí de participar gracias por invitarme y gracias a todos mis compañeros colegas que también participaron es para mí un honor y un abrazo hasta Quintana Roo o hasta la hermana república de Argentina claro que sí nosotros seguimos trabajando y el momento y el día que quieras vamos a continuar este Lalo este conclusiones que quieras agregar algo más adelante bien pues igual que mis compañeros agradecer la oportunidad de poder ser escuchado y como mencioné hace un momento muchas de las veces lo único que necesitan los jóvenes es ser escuchados al momento de ser o estar impartiendo las clases de educación física y he podido estar en muchos de los niveles educativos como son escolar primaria secundaria y ahora nivel licenciatura lo único lo que he detectado es que lo único que necesitan los jóvenes es ser escuchados una persona que pueda escuchar cuáles son sus necesidades y cuáles muy probablemente sean las soluciones a muchos de sus problemas que ellos presentan en diferentes ámbitos entonces recalco esto creo que puede ser aplicable para la buena función y la buena implementación de las políticas públicas crear estos espacios estos foros de participación ciudadana en donde los jóvenes las y los jóvenes podamos acudir a presentar cuáles sean cuáles son nuestras necesidades y los mismos encargados de los diferentes institutos e instancias gubernamentales puedan dar solución no en el momento pero quizá recabar toda esa información más adelante procesarla para lanzar diferentes programas para apoyar a estas diversidades con las cuales nosotros nos podemos encontrar como menciona nuestro compañero en cuanto al tema de las y los jóvenes como conclusión igual invitar a todas las personas que nos están escuchando a todos esos jóvenes que nos están viendo a través de las diferentes plataformas a través de las retransmisiones en Facebook a que se acerquen a las instancias gubernamentales en los institutos del deporte institutos de la juventud para poder alzar la voz y poder presentar sus necesidades o las necesidades de algún grupo y puedan ser escuchados además invitarlos a que conozcan a las diferentes asociaciones civiles que estamos trabajando para y por los jóvenes y que puedan integrarse y si no encuentran muchas veces respuesta en estas instancias gubernamentales o en estas personas que son las encargadas de tomar las decisiones en cuanto al tema de las y los jóvenes puedan hacerlo a través de las asociaciones civiles que creo que es una muy buena oportunidad yo lo tomo como una oportunidad para poder presentar nuestras necesidades para poder ser escuchados muy probablemente para poder trabajar en muchos de los temas y poder presentarlos pero con el respaldo ya de una asociación civil que no es no es algo que no es algo que sea algo tan fácil de poder hacer entonces el llamado es para que los jóvenes las y los jóvenes que nos están escuchando se acerquen a las diferentes instancias de gobierno se acerquen a las asociaciones civiles les den la oportunidad de conocer a las diferentes asociaciones porque sabemos que cada una de las asociaciones civiles tiene su propia esencia conozcan a estas asociaciones que están trabajando para y por los jóvenes y puedan incluirse porque muchas de las veces podemos encontrar una oportunidad dentro de estas asociaciones civiles pues por mi parte sería todo agradecer nuevamente a los organizadores de este evento internacional tan importante que nos da la oportunidad de poder estar en contacto y conocer los diferentes contextos en temas de juventud en diferentes países en diferentes estados y que gracias a la tecnología y a la pandemia podemos estar en contacto desde cualquier parte del mundo entonces muchísimas gracias y los esperamos aquí en Playa del Carmen Quintana Roo con los brazos abiertos ahí nos vemos la próxima semana aquí los esperamos entonces maestra Miriam vamos para Playa del Carmen usted es más estamos más cerca nosotros usted ponga la fecha verdad me encantaría me encantaría no conozco y dice que es una belleza el lugar así que sí claramente en cuanto se pueda estaría yendo no tengo problema también Morelio no se queda atrás Morelia bueno es patrimonio cultural arquitectónico de la humanidad así es que es un lugar hermosísimo con mucha tradición con mucha leyenda y bueno también por acá los esperamos y bueno qué decir de Celaya también que es una hermosa ciudad y agradeciendo precisamente al Instituto de la Juventud de Celaya precisamente aquí es donde vemos la política pública implementada en este espacio precisamente de escuchar a los jóvenes de los diferentes países de poder abrir la puerta para que cada uno de los jóvenes desde 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 Colombia desde desde Argentina desde México los mismos celayenses puedan aportar sus experiencias sus estudios sus su bueno todo alzamos misma y poder decir bueno aquí estamos jóvenes estamos haciendo no somos jóvenes que creen que podemos en lugar de ser un 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 participante de la política pública tengo que ser un bregadista en una campaña electoral nada más tienen grandes estudios ya trabajos como lo vimos toda la mañana grandes expertos y además que son herederos de 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 nuestra cultura ancestral también y abanderan totalmente a cabalidad y que son los que van están preservando también todo este este legado que dejaron nuestros antepasados que nosotros hemos resguardado también y bueno tanto entonces un agradecimiento especial en el Instituto de la Juventud y también por la apertura de trabajar con las asociaciones civiles para que colaboremos independientemente de 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 la cuestión financiera del presupuestaria pueden hacer tantas cosas solamente obviamente la la voluntad la voluntad para poder realizarlo no hay límites no hay límites entonces muchísimas gracias también Luis Ventura de la Rosa acabo de hacer un acercamiento en el Instituto de la Juventud tenemos que después también tú eres experto en esto si sabes que podemos apoyar también en alguna dependencia que requiera o que colaborar con la asociación civil con los temas con lo que tenemos trabajado pues obviamente lo ponemos a disposición Luis Lalo también gracias en la playa de carne precisamente ya tuvimos a través de Lalo y ya tuvimos un camino de colaboración con el Instituto de la Juventud y ahora también estamos en miras de crear con la nueva gestión también abrir este convenio de colaboración con el Instituto de la de la juventud y también del deporte entonces creo que que si hay apertura solamente tenemos que ir si los jóvenes realmente como dice nuestro compañero Lalo que queremos ser escuchados y no no me hacen caso como joven me integro a un grupo de personas que están que están velando por los mismos jóvenes oye yo quiero que me respaldes quiero que me respaldes que me ayudes yo tengo mucho que aportar pues vamos a aportarlo todos juntos tú vas a ser el representante si tú gustas claro que sí y adelante verás como como las puertas se abren porque también obviamente como lo comenta nuestro compañero Lalo está por ley que le den abrir la puerta al gobierno a las asociaciones civiles y nosotros como asociaciones civiles tenemos un deber y una obligación para apoyar a los municipios al estado al gobierno entonces creo que eso se da solamente la cuestión de ir a tocar puerta de que haya voluntad y crear esa sinergia que se necesita y bueno por nuestra parte en esta en esta mesa concluimos no sin antes agradecer la participación una invitación a todos los jóvenes para que se integren a la política pública que la política pública lo confundimos también muchos con yo no sé es que yo me gusta la política la política pública precisamente es este del conocimiento de lo que está pasando de las necesidades de poder crear ese diálogo entre todos nosotros los jóvenes los adultos los deportistas las mujeres las juventudes como lo dice Luis Ventura también es muy importante velar platicar todas las juventudes para precisamente que haya ese diálogo y la importancia y el reconocimiento de todas y cada una de las de las juventudes y que se pelee como una sola por ese tema todas todos juntos y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias gracias vamos a compartir pantalla para poderles Luis Lalo poderles entregar este certificado y agradecimiento de participación y bueno aquí lo tenemos el municipio municipal de Celaya a través del instituto municipal de la juventud en coordinación con el sistema de cultura física de la educación superior por conducto de la universidad de la universidad y la facultad de cultura física así como la universidad mexicana en educación y cultura física con el respaldo de la red iberoamericana para la cooperación del desarrollo de la educación y la cultura física otorgamos este certificado a la maestra miriam andrea maestra abogada miriam andrea peral por su brillante y magistral participación como expositor con la ponencia magistral en esta panel políticas públicas para la juventud gobierno y sociedad en el primer congreso internacional de la juventud deporte arte y cultura en su modalidad en línea con una currícula y revisada aprobada por el comité científico pedagógico de la FEDCUF y la universidad de Granma con un valor con un total de cuarenta horas académicas y curriculares coordinados desde Celaya Guanajuato México los días veinticuatro veinticinco veintiséis de septiembre del año dos mil veintiuno firman el doctor Libán Alvarez Arzuago decano de la facultad de cultura física de la universidad de Granma la maestra Rosa Guadalope Pech Pacheco presidente de FEDCUF y directora nacional de Sinergia un servidor Alejandro Aníbal Suárez Avilés eh presidente del comité pro-ibero-red de igual manera el licenciado Rafael González Bernabé director general del Instituto Municipal de la Juventud de Celaya Guanajuato y el maestro Jorge Artur Medina Pérez director general de SIDEC Celaya muchísimas gracias maestra muchísimas gracias un orgullo un honor la verdad estoy feliz me encanta participar con ustedes me encanta la toda la la mirada que le ponen a todo esto realmente compartimos siento que lo compartimos aunque no nos conozcamos personalmente que ya seguro lo vamos a hacer muy pronto así que bueno lo único que falta que organicen es algo presencial así tengo un motivo para poder viajar para allá solamente eso muchas gracias por todo hermoso todo muchísimas gracias bueno nos vamos a ver en playa Carmen y de igual manera con el mismo texto firmando este nuestros autoridades y los avales curriculares emitimos el certificado a licenciada de educación física Eduardo Rutilio Zul Chulim muchísimas gracias Lalo al contrario muchísimas gracias por la invitación saludar al maestro Jorge Arturo Medina Pérez director de SIDEC por la oportunidad también y por el enlace que ha hecho con nuestra asociación civil con la Federación Mexicana y la oportunidad que nos ha dado de poder estar trabajando en sinergia con el gobierno municipal de Celaya ahora con el Instituto Municipal de la Juventud para que a través de esta plataforma y de esta forma en la cual nos hemos adaptado a trabajar podamos llegar no solamente a los jóvenes que se encuentran en Celaya en Morelia y en Quintana Roo en Argentina sino a todos los jóvenes de Latinoamérica muchísimas gracias nos vemos en playa Carmen y de igual manera con la misma leyenda igual con con las firmas de nuestras autoridades de igual manera vamos a compartir vamos a compartir pantalla para hacer entrega de este certificado de igual manera al doctor Luis Ventura Rosa muchísimas gracias Luis Ventura muchas gracias gracias a ustedes muy bien y bueno para todos los presentes precisamente esto que acaba de de ocurrir es política pública Luis es el diálogo es el platicar poder dimensionar poderes de estas inquietudes contextualizarlas en otros como te dicen en otras latitudes en otras en otros países enriquecernos precisamente para el buen ejercicio también y obviamente también la política pública la estamos viendo en el momento en que una asociación civil trabaja con el Instituto de la Juventud en el Instituto del Deporte con el mismo municipio y le otorga la apertura a todos para hablar de tema de jóvenes y le da la misma palabra a los jóvenes para que hablen de temas de jóvenes muchísimas gracias felicidades también al Instituto de la Juventud de Celaya por ahí escuché que incentivó esto felicidades sí muchas gracias Luis vamos a llevar a Morelia y a todos los municipios porque es necesario muchísimas gracias y bueno nos pedimos que se quédense con nosotros vamos a pasar a nuestro siguiente tema agradeciendo obviamente como siempre de todo corazón desde desde el Instituto de la Juventud aquí en bueno en Celaya virtualmente acá estamos nosotros en Michoacán en Morelia Michoacán precisamente en en este patrimonio cultural arquitectónico de la de la humanidad tenemos un invitado que vamos a a hablar de un tema interesante precisamente lo busco el licenciado Raúl Rivadeneira eh juventud y deporte para el éxito eh todo un una historia de vida todo un compartir de experiencias de qué hacer es y vamos a déjeme permíteme voy a buscar su su ficha eh si no ahorita lo entrevistamos para que sacarle la verdad adelante adelante este una disculpa ahorita vamos a a Raúl Rivadeneira adelante por bienvenido eh saludos eh un abrazo desde Ecuador un placer eh estar con ustedes eh voy a compartir mi experiencia de vida unas pocas imágenes de lo que ha sido mi trayectoria durante estos treinta y cinco años eh no sé si me pueden ayudar con la primera imagen sería genial eh mi nombre es Javier Rivadeneira aquí en Ecuador soy más conocido de esta manera eh soy un joven apasionado del deporte hemos hecho muchos deportes quizás un poliatleta extremo como se lo conoce normalmente en Europa eh quizás el logro que más me me enorgullece como ecuatoriano es haber sido campeón mundial en cien kilómetros en carreras de asfalto hemos estado en varios campeonatos mundiales de de varias disciplinas pero el atletismo sí ha sido el que he podido viajar a varios países en todo el mundo también hemos hecho marca para Juegos Olímpicos también y ahora estamos incursionados en el deporte de montaña ahora estoy cien por ciento comprometido con con la montaña entonces es compartirles mi trayectoria de vida aquí vamos a ver un video que si me puede ayudar Alejandro o Rosemary muchas gracias la idea del video es que debemos afrontar la vida como una montaña mientras mis compañeros lo ponen el video no se lo puede ver el video que los voy a presentar ahora es una experiencia que tuve este fin de semana con una acordada de unos chicos que por primera vez subieron al Cotopaxi uno de ellos otro de los chicos ya había hecho como la séptima vez sucumbre el Cotopaxi pero la montaña es diferente entonces esperemos que salga el video exacto hola chicos y me encuentro en el Apu Cotopaxi como pueden ver algo increíble eco me copia aquí Juliet aquí Juliet cumbre cumbre eco me copia me copia los especiales como equipo y personal sin novedad me copia eco oca hay más gente subiendo o ya qué emoción quizás para mí se me vienen un poco las lágrimas porque hice mi presentación y recordé la primera vez que subí al Cotopaxi hace muchos años cuando tuve casi 15 años y debo tener unas 139 142 ascensiones en Cotopaxi aproximadamente es un número bastante fuerte y lo que quiero decir con los jóvenes es que hay que proyectarse siempre hay cosas difíciles perdón perdón pero quizás me llena de emoción quizás para mí es mi Everest y siempre la gente me ha preguntado en las entrevistas o ruedas de prensa o en las competencias que yo he tenido cómo pude lidiar con los entrenamientos y dejar la vida social propia de los jóvenes en pocas palabras las fiestas quizás a mí me apasiona hacer deporte llevar mi cuerpo al límite es lo que siempre les digo en una entrevista estar en una bicicleta a fondo a gas como se lo dice en Europa presionar 100% mi cuerpo y manejarlo de una manera muy amorosa pero también muy técnica hemos estudiado ciencias deportivas personal trainer tengo mi licenciatura en gastronomía en una de las mejores universidades de aquí de Ecuador hemos hecho muchos cursos de nutrición estuvimos estudiando un masterado en en alta en en alto rendimiento deportivo entonces eso nos ha permitido seguir avanzando entonces yo sencillamente veo la vida como una montaña y vamos a ver el segundo el segundo video que que si me puede ayudar Rosemary sería genial ¿qué le diría yo a un joven quizás me está escuchando puede ser todos los sueños medios locos ¿no? pero ahora estamos trabajando mi meta es ser guía profesional es un trabajo de muchos años y estoy subiendo el cotopaxi como pueden ver este es el camino miren esta pasión hola super genial miren super bello un abrazo los quiero mucho Javier Rivera de Zaira es un trabajo que venimos haciendo de años es un trabajo que nosotros nos proyectamos quizás a los 15 años de hacer todas las montañas en Ecuador todavía nos falta una que es el sumaco aquí en Ecuador y vaya que es duro ¿no? entonces muchos de los chicos me dicen oye Javier ¿cómo tienes esa actividad física? el otro semana estuve guiando en el en el volcán Tuburagua después me pasé a Limbabura el día siguiente y al día siguiente estuve dos días en cotopaxi y hay gente que se entrena tres seis meses para llegar a cotopaxi yo disfruto cada vez que voy con una cordada nunca me aburro nunca me aburro estoy persiguiendo entrenamiento tras entrenamiento es decir que cuando yo era atleta de calle hacía entrenamientos de doble jornada era un personaje que me gustaba mucho leer sobre el tema quizás a veces los profesores te enfatizan mucho en leer ciertos deberes ¿no? pero yo trataba de buscar fisiología del deporte adaptabilidad a la altura cómo deben descansar los músculos suplementación deportiva qué debemos hacer es decir así comenzamos a trabajar con cámaras hiperbáricas hace 12 años aquí en Ecuador cuando todavía no se hablaba de cámaras hiperbáricas que solamente era para salud en mi casa debo tener unos 68 71 libros de medicina que todavía los no no soy doctor y todo pero me gusta entender mucho la fisiología del cuerpo para un deportista de alto rendimiento tuve una operación porque tengo una lesión en mi rodilla izquierda tengo una lesión con de grado uno quizás por alguna caída del trey en la montaña y todo eso y eso no me ha detenido pudimos hacer el otro año el kilómetro vertical más alto del mundo en Perú en Arequipa pudimos lograr el primer lugar y hacer un récord mundial en 6075 metros más o menos para que ustedes lo tengan idea es así en vertical o sea subir a tope y subimos en dos horas en dos horas ocho ahora las condiciones en Chachana ya ha estado súper buenas y ha habido atletas que también no han podido lograr pero cuando me llamaron a dar esta charla a la juventud que está escuchando quizás en mi país es buscar varias personas que te ayuden a veces las personas no te quieren ayudar ahora también es un motivo el trabajo también porque las montañas también tienen un valor económico también pero también buscar métodos de entrenamiento buscar profesores en diferentes áreas en Ecuador hay muchos yo no sé hay mucha gente que me está mirando y nosotros hacemos un macro ciclo de entrenamiento en el macro ciclo de entrenamiento está horas de pesas horas de de fútbol horas de entrenamiento de atletismo horas de entrenamiento en la pista horas de entrenamiento de escalada nosotros yo escalo acá hay un gimnasio que en Ecuador que se llama Alpaca Cliving ellos me patrocinan para que tengas una idea cuesta la entrada unos 11 unos 11 dólares aproximadamente con tu profesor que te da clases entonces uno tiene que tratar de motivarse de eso porque a veces dices no tengo dinero para hacer este tipo de cosas o pagar un personal trainer que cuesta 150 dólares 200 dólares que te lleve el entrenamiento pues yo comencé a leer comencé a buscar a los mejores entrenadores unos me quisieron ayudar otros no me quisieron ayudar y así fuimos haciendo varias disciplinas inclusive como el Guayra que es una competencia de de varios deportes donde se hace montaña se hace cartografía se lee mapas en la cual pudimos estar en clasificatorio para dos mundiales y así fuimos creciendo bicicleta de montaña hemos hecho kayak vamos a seguirle pasando el siguiente video también para seguir conociendo parte de este volcán el Cotopaxi para la gente que nos está mirando Rosnery si lo puede seguir sería interesante mirarlo y yo voy yo voy explicando un poquito este es un amanecer en el para ti todavía nos falta largo chicos porque digo que las montañas es como la vida porque simplemente no vale solo con soñar sino que toca sacrificarse todos los días y tienes que entrenar todos los días muchos niños adultos inclusive atletas de élite me dicen oye con tanta facilidad te subes pues yo entreno dos veces al día a veces entre cuatro o cinco horas seis horas dependiendo mi macrociclo o mi microciclo de entrenamiento para los profesores que me están escuchando saben lo que estoy haciendo todo tengo un objetivo pero la nada llega gratis nada llega gratis y este video sale el sol a la mitad de la montaña y se debe llegar con sol en la cima como la parte del principio que ustedes acabaron de llegar y iba con un muchacho que no había entrenado lo suficiente y el muchacho de atrás si había entrenado entonces uno se pone a pensar debo hacer las cosas bien debería regresar en este momento porque no es correcto que mis mis clientes mis amigos sigan subiendo o arriesgarle y yo me regresé y le pregunté a Israel que creo que me está escuchando viendo y le decía todavía puedes decía claro le digo sí porque yo no te voy a dejar que regreses ahora es un objetivo que tú te metiste en tu cabeza no voy a arriesgar tu vida pero voy a sacar ni siquiera el cien por ciento sino el doscientos por ciento de ti y un entrenador tiene que siempre les digo a mis compañeros saber entender los rasgos faciales de un alumno cuando está entrenando y esto de haber estudiado ciencias deportivas me ha ayudado inclusive en mis carreras hemos podido ganar carreras de ochenta cien kilómetros cien millas cuando tú vas con tu corredor al lado que te está soplando la oreja vas sintiendo esas sensaciones y un entrenador también tiene que aprender a ver más que su tabla de entrenamiento que su reloj tiene que conocer sus rasgos faciales es decir hay mucha gente muchos atletas vamos a poner como en el boxeo te pueden engañar que están bien pero resulta que están mal o puede ser que ese muchacho pueda dar más entonces Israel ese día fue la mejor experiencia de su vida obviamente le saqué el doscientos por ciento en la llegada de la cumbre del Cotopaxi y la idea es que él vaya aprendiendo al principio él decía ya no quiero volver ya no quiero volver y ahora ya me está escribiendo cuando hacemos otra montaña que cuando vamos a hacer entonces la meta es no solo quedarse en uno no solo quedarme mirando la montaña mucha gente que me sigue en Facebook estoy como Javier Riva de Neira y en Instagram estoy como ultramaratonista Javier no solo mirarle la montaña sino intentarla porque ha habido montañas y carreras que inclusive yo para poder ganar una carrera de cien kilómetros tuve que intentar cuatro veces para ganar el quinto año asimismo un gran corredor acá en Ecuador Rolando Vera que hizo marca para Juegos Olímpicos estuvo en Juegos Olímpicos para ganar la carrera en San Blas en Puerto Rico intentó seis años entonces yo busqué gente así muy pro muy profesional que como digan está loco de la cabeza pero saben lo que están haciendo pero ellos todos los días entrenaban entrenaban a duro a duro a duro entonces la idea es que los chicos que me están viendo no dejen de entrenar a veces el entrenador o a veces el profesor recibe su paga incluyéndome a mí pero tal vez a veces porque el estudiante está un poco dejado y está cansado o está pasando por por momentos muy muy duros a mí también me afecta mucho los deportistas de élites tenemos varios desniveles del sistema endocrino rato estamos bien rato estamos mal pero hay que saberlos manejar pero la clave del día es trabajar como todo mundo sale a trabajar un atleta de élite un atleta amateur tiene que entrenar no solo con los sueños va a vivir vamos a pasar el siguiente video Rosemary si me ayuda por favor muchas gracias yo no soy tan bueno para estas exposiciones pero bueno estamos tratando de caminando por el kilo de al borde del límite como te sientes bien un saludo hola voy a tomar una foto ahí bueno a veces muchas personas o a veces inclusive las señoritas me preguntan si yo podría hacer eso entrenado a muchas campeonas en varios en varios deportes hemos podido entrenar a varios jóvenes y las de hecho me gusta trabajar con las mujeres más que los hombres porque la mujer tiene mayor mayor capacidad de llevar su umbral del corazón y simplemente es más resistente que el hombre sino que el hombre tiene más cantidad de músculos así de fácil y la mujer tolera más el dolor que el hombre sino que nosotros los hombres a veces somos muy machistas y no sabemos entender y regreso a la parte de atrás porque la idea de mi charla es hacia el profesional hacia mi amigo hacia mi brother y también hacia mi alumno entonces la idea es comprenderle al estudiante cuando está haciendo su ejercicio y ya y viceversa cuando ves una chica y dices una chica yo podría hacer eso y hay muchas chicas a veces que me escriben y dicen sabes Javi quiero hacer el Iron de no sé cuánto pero ¿será que lo puedo lograr? Rodéate de chicas que sean fuertes y si no siempre va a haber un chico que esté sea muy profesional y te va a decir tienes que hacer esto y va a ser muy duro porque al principio te va a poner a comenzar a entrenar con hombres esta chica es una chica súper fuerte súper fuerte tal vez le falta un poco más de fuerza psicológica fuerza psicológica pero ha pasado muchas horas con nosotros en la montaña y quiero felicitarle porque alguna vez nosotros estuvimos en un rescate y se pudo bajar a siete nueve personas de una montaña algo casi increíble que yo no lo hubiese podido hacer porque hubo una persona que falleció de otro equipo que había estado y nosotros pudimos ayudar y ella bajaba y subía diez mil veces como unas diecisiete veces exactamente creo que bajó con la mochila y subió a cuatro mil quinientos metros corriendo con esa mochila arriba y baja para sacar a la gente entonces cuando algo te gusta no es cansoso a eso es lo que voy a los chicos que me están escuchando si algo te gusta si te gusta la bicicleta si te gusta y nadar no va a ser cansoso si te gusta bailar y quieres presentarte puedes pasarte ocho diez horas bailando si quieres si quieres escalar pues ve trata de escalar métete en tu escuela de entrenamiento que está tu profesor exígele a tu profesor que te ayude a entrenar más eso es algo que he visto mucho ahora quizás yo soy de la vieja escuela ahora los estudiantes dicen yo voy a entrenar y solo hacen lo que el coach le dice y ya no hacen más ya no leen ya no buscan pero los atletas de oro de atrás de los ochenta de los noventa ellos trabajaban y ellos eran atletas excepcionales esa es la palabra excepcionales y ahora ya no hay mucho eso con una joventud ya solo unos dicen bueno voy a ser deportista pero ya no tiene muchas responsabilidades porque quizás los padres quieren ayudarle entonces hay que tratar de ver eso vamos a poner el otro video para empujarle un poquito más chicos estoy bajando en la cumbre máxima de la cumbre máxima por tanto para un bravo hay que bajar para volver a subir esa parte de ahí es un pasito de la muerte desde ambos lados con protección con protección que quiero decir en este video que siempre tienes que levantarte de los errores siempre tienes que volver a intentarlo diez mil veces este volcán es del volcán Inbabura hay una cumbre máxima y una cumbre comercial que se la conoce tienes que ir y volver por ahí mismo es decir que si es que tú tienes ejemplo una debilidad debes trabajar en la debilidad muchas atletas en diferentes deportes no quieren trabajar su debilidad a veces por ejemplo falta de equilibrio falta de motricidad falta de fuerza y a veces el entrenador porque solo hay un muchacho que no quiere trabajar en eso lo deja solo pero en la vida va a ser como la montaña y el día que compita va a tener que dominar su debilidad entonces tiene que volver a subir y tiene que volver a bajar pongamos el siguiente video por favor Osmeri en este video estoy subiendo el taxi solo casi tomé imágenes de esta que ha sido un mal clima y pensamos muchas veces en volver a subir y volver a intentar bajamos tres veces y volvimos a subir a la cuarta vez y logramos hacer la cumbre entonces si cuatro veces fallo cinco veces fallo tengo que intentar hasta las veces que sea posible dejar el que yo pudiera tener quizás el video está en cámara lenta es bueno es bueno también descansar muchas personas muchas personas me preguntan Javi no descansas Javi no haces esto también tengo dentro mis planificaciones descanso mi momento de películas mi momento de analizar mi momento de solo simplemente hacer un stop pero obviamente hay algo que le voy a decir a un atleta y a un entrenador tiene que saber conocer a su cuerpo tiene que saber conocer a su cuerpo el entrenador tiene que conocer a su estudiante tiene que conocer a su estudiante la parte morfológica la parte fisiológica es importante no solo presionar con las tablas de entrenamiento porque a veces es un error muy grande que cometen los entrenadores porque dicen necesitamos sacar esta marca y todo pero no estamos viendo la parte fisiológica la parte psicológica del atleta que es muy importante quizás un descanso de un día o dos días tal vez me ayude a mejorar así sea en el alto rendimiento vamos a poner otro video por favor el siguiente video hola chicos como van hoy estoy haciendo media buenas con Dios estoy corriendo el campeonato selectivo de 4 running en mi país estoy subiendo el chimborazo mucha gente está con hipotermia pues me considero hombre de montaña y aquí dando los pasos todavía me falta largo creo que llevo el kilómetro 735 32 no sé muy bien llegar a los 62 3 un abrazo los quiero mucho ¿quién dijo que no nieva en Ecuador los quiero mucho nunca dejen de hacer deporte abrazos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. No siempre es ganar. Con este video, esto pasó hace unos meses acá en Ecuador. Hicieron el selectivo para el crowd running en la categoría de 80 kilómetros. Pues nunca la organización se imaginó que iba a nevar tanto en el Chimborazo. Es un lugar que lo conozco bien. Es un lugar peligroso si no sabes ir con cuidado. Pero es escuchar a tu cuerpo. Es lo que hablaba hacia adelante. Me retiré de la competencia, pero la acabé caminando porque la mayor cumbre es regresar a casa. Uno cuando es atleta de élite y te presiona a los patrocinadores, a los cuales agradezco que he podido llevar algunas marcas de renombre en varios campeonatos, quieren ganar. Y mucha gente también te presiona el Javi, va a competir, es posible que ganes. Y los periodistas también que sin ellos no se daría a conocer el deporte y hacen un extraordinario trabajo. Pero también tienes que saber tus límites, saber el descanso y vuelvo al consejo anterior. Un atleta debe saber escuchar su cuerpo, saber entender cómo funciona su cuerpo. Esa es a una persona que ya está haciendo ejercicio. Una persona que recién está comenzando. Por ejemplo, hay distancias de 5, de 10, de 15 kilómetros. Latinoamérica tiene atletas excepcionales porque su geografía le permite ser fuerte, ya sea desde Estados Unidos, desde Canadá hasta abajo, hasta Chile. Va a tener lugares para poder entrenar, sobre todo en Sudamérica, Perú, Colombia, Ecuador mismo va a tener atletas excepcionales. Pero hay que saber escuchar su cuerpo, no hay que rendirse, como había dicho anteriormente, intentar 4 o 5 veces. Yo estuve en muletas hace 2 años porque tuve la operación. Y para mí, volver a correr un selectivo de un campeonato mundial, o sea, era otro nivel. O sea, yo, aunque yo no pude hacer el, ganar ese día, ganaron 2 amigos míos, yo me sentí un ganador. Y llegué con vida a casa, ese día estuve, tuve 2 veces hipotermia, la cual pude salir gracias a mis conocimientos extras. Porque quizás un atleta normal no podría haber pasado estas cosas, a veces por irresponsabilidad de los organizadores. Por eso es importante que un atleta converse a otra persona, trate de ayudarse de otra persona, decir, oye, mira, ¿qué opinas? Quiero competir en esto. Me gustaría intentar una pelea semiprofesional en esta liga. O, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una vuelta ciclística, una contrarreloj. Me gustaría ir acá, buscar. Muchos atletas solo se dedican también a entrenar y no se dedican a buscar un equipo multidisciplinario. Porque un equipo multidisciplinario te lo llega cuando ya eres atleta de élite. Pero si recién estoy comenzando, yo tengo que formar mi equipo. Yo, yo tengo que buscar mi equipo. Siempre va a haber por ahí un fisioterapista que quiera apoyarte, un doctor que quiera apoyarte, un entrenador que confía en ti, un padre, un tío, yo no sé, un amigo que te diga, ¿sabes qué? Yo tenía muchos amigos que me alcolitaban en el barrio en bicicleta y iba corriendo. Y pude hacer mis 10 kilómetros, tengo en 29 minutos. Así que es un buen tiempo haber corrido los 10 kilómetros. Y esas épocas, yo soy agradecido con todos ellos. Pero yo busqué, no alguien vino a mi casa y, ¿sabes qué? Dijo, Javier, vamos a entrenar, ya toca ir a entrenar. No, no hubo alguien, sino que yo fui y empujé, golpeé mil puertas, dos mil puertas y lo sigo intentando. Ahora tengo otros proyectos igual y igual seguiré. Vamos a ponerle el siguiente video porque ya mismo se me acaba el tiempo. Por favor. Hola chicos, soy Javier Ribadneira. Esta es la planta que hay, el puente. Miren, está re peligroso. Miren, no ven por dónde pasar. Por favor, trae destaca. Miren, hasta abajo. ¡Y ya! Hola. La vida es como una montaña. Y esa grieta estaba bastante grande. Y a veces la grieta de un campeón, de un atleta, puede ser que no tengas los recursos. ¿Ya? Pero tienes que buscarlos, empujarlos. Esa es la parte más dura. A veces me pregunta, quizás, ¿cómo vas a hacer para lograr este entrenamiento? El próximo año estaremos corriendo UTMB las 100 millas. Para Ecuador, el sueño de todo corredor de montaña es llegar a UTMB. Y lo más difícil no es el entrenamiento, sino lo más difícil es conseguir los patrocinadores, estar buscando, pero estar en una grieta puede ser peligroso. No podrías regresar, pero hay que buscar la solución, tratar de darte la vuelta, tratar de ver por dónde hay un puente, tratar de bordearla, conocer bien la ruta, ayudarte de los sistemas operativos, GPS, todas las cuestiones que hay en tecnología. Pero aplicado a la persona que me está escuchando, es que yo tengo que buscar, a veces, inclusive el mismo apoyo no viene desde la familia, sino a veces confía más tu amigo, el entrenador que ni siquiera sabe tu situación, quizás puede confiar más en ti que tu propia familia. Entonces, uno tiene que llenarse de valor, quizás un poquito más soltarse. Vamos a poner otro video mientras tanto. Lo que trato de hacer en esta charla es una analogía con lo que vivimos en la montaña y en la vida, quizás. Una grieta y tratar de buscar la solución. A eso es lo que me refería con las palabras y lo quería que ustedes lo puedan mirar en este video. Pasemos al siguiente video, por favor. Muchas gracias. Deben decir las personas de Ecuador, que me conocen mucho. Las escaleras son muy fuertes. Las escaleras son muy fuertes. Exactamente es lo que quiero decir con esta analogía. Es que trate de buscar la solución. El atleta, el atleta, el entrenador, a veces el entrenador también se frustra porque sus pupilos no pueden salir. Y a veces nosotros como profesionales tenemos miedo de pedir ayuda al otro, porque quizás diga, ¿cómo no vas a saber esto? ¿Cómo no puedes enseñarle esto? A veces existe ese ego de, entre entrenadores, muy pocos se ayudan. No he visto, hay a veces que sí se ayudan, pero a veces uno como profesional, yo soy el doctor y quiero pedirle ayuda al otro doctor. ¿Pero qué va a decir el doctor? Y en ese laxus que estás entre cabeza y cabeza, yo aprendí en mi vida a soltar. Cualquier pregunta tiene su respuesta, ¿no? Y a veces nosotros debemos desprendernos del que sí sabemos, sí podemos, de que todos sabemos. También tenemos que aprender a preguntar y también aprender a recibir ese conocimiento. Y sobre todo ahora que quizás estoy en una época en que ya las competencias de alto rendimiento las estoy dejando de a poco, también estoy compartiendo a los nuevos chicos. Muchos deportistas no se cansan y no lo comparten. Yo creo que es como un deber, como que yo siento que debo compartir eso que yo aprendí durante mis... Comencé a los cinco años de hacer deporte, fui seleccionado desde cuando hicimos King Boxing. Algunos deportes que llegué a representar a Ecuador en mi país. Y creo que estoy en el deber de compartir esos granitos de arena de todo mundo que hemos aprendido para que las nuevas generaciones sean mejor que uno. Vamos a seguir pasando al siguiente video. Bueno, chicos, estamos en la nieve, haciéndonos un mega trail running. Sin más, no me equivoco, debo estar a unos 5.270 metros. Vamos, 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 buscando el mejor camino. Siempre les digo a mis alumnos que busquen el mejor camino para entrenar. Y va a llegar un momento en tu vida que diga, nadie me quiso ayudar con el gimnasio, me votaron de la federación porque quizás no doy los tiempos, no soy excepcional porque siempre tienes que entrenar. Yo siempre les digo, donde tú vayas vas a encontrar otra persona que entrena el doble que tú. Y si es que no entrenas el doble que tú, va a haber otra persona que entrena cuatro veces. Y ese va a ser el campeón olímpico o va a ser la persona que quizás te pueda ayudar a mejorar. La idea es que te rodees de las mismas personas con las mismas capacidades o similares a las tuyos que tengan tus mismos objetivos. En el video estoy corriendo en altura, solo, totalmente solo, más o menos unos 5.236. El campo base está a 5.333 metros, el campo alto del chimborazo. Y para que tengan idea, yo a veces llevo a mis clientes y también salgo a entrenar mientras ellos están descansando. Entonces, me llevé de la gente de la década de los 80, de los 90, que tenía ese entrenamiento duro de trabajo. Pues ahora que ya soy un hombre más fuerte mentalmente, psicológicamente, con más responsabilidades, he logrado entender. Y sí que en algún caso me dirías, Javier, pero no te arrepientes y quisieras volver a tener otra vida. No, esta es la que quiero, esta es la que me gustó. Y sí la repetiría mil veces, porque estar en las montañas, hacer ejercicio extenuante, ya sea en el deporte que sea, en la bicicleta. A veces voy en mi bicicleta, ahora tengo una bicicleta, muchas gracias a quien me ayudó a conseguir la bicicleta. Fue genial, porque me robaron. Imagínate, me quedé como dos años sin una bicicleta y pasó mucho tiempo para que yo me pueda ahorrar para comprarme una bicicleta. Y todo lo que hemos logrado es base a experiencia y error. En este entrenamiento estoy totalmente solo y el atleta que me está mirando atrás, lleve su diario. Los entrenadores llevan sus tablas de entrenamiento, ya sean el alto rendimiento o ya sean coach normal. Ellos, pero tú también como atleta, como persona que está recién entrenando, recién está comenzando, haz tus apuntes. Haz tus apuntes, esos te van a ayudar a mejorar porque vas a encontrar los errores. Y de esos errores, como aprendimos en los videos anteriores, voy a hacer la cumbre que comencé al principio. Pasemos con el siguiente video. Por favor. Porque ya me... Hola chicos, ¿cómo van? Estoy escalando aquí en el boulder. Y estas prensas de aquí son súper geniales. Te ayudan a fortalecer un poco los dedos. Un poco. Te voy a mostrar un poquito de los ejercicios que suelo hacer. Muchas personas te dicen cuántas horas de... Cuántas horas de... ¿Qué es lo que debo entrenar? Sabes, ya no tengo tiempo para esto. ¿Por qué tengo que hacer el estudio de mi trabajo? Imagínate para mí. Mi trabajo es el cuerpo. Tengo que escalar. Tengo que cargar maletas. Y en 5 años. En 5 años. Y el principio del video. El principio del video. También puede ser una buena idea. No es fuerte. Y en 5 años. Sí, Aben, muchas gracias. Buen entreno. Si es que nadie te ayuda, nadie te ayuda, solo vuelve a intentarlo. Eso va a ser con lo que me voy a despedir. Si nadie te ayuda, vuelve a intentar cuatro veces, cinco veces, va a estar tu cumbre arriba. No desesperes, va a estar tu cumbre ahí. Sea en lo que sea, vive, disfruta. No importa el que te dirán, que te digan que estás loco, que no sé qué. El entrenador que a veces su estudiante a veces está un poco reacio, que no quiere salir, pues te llegará un estudiante que sea excepcional y te vas a lograr, vas a lograrlo. Simplemente ama lo que haces. Con eso me despido. Muchas gracias, mi querido licenciado Alejandro, por haberme escuchado. Quizás yo no soy muy buen orador, no tengo mucha empatía, pero trato de dar mi mejor esfuerzo. Es mi experiencia de vida. Gracias, gracias, la verdad. Esa parte de cómo a cada video precisamente con una experiencia le das precisamente un tema, ¿no? Y eso, somos los deportistas, ¿no? Somos experiencias y obviamente dices que no eres, eres buen orador, pero transmites bien este sentimiento que esta parte que tú la viviste y lo sientes y nos lo transmites. Y esperamos que los jóvenes que nos vean también puedan motivarse y saber que no hay brecha, que te detenga, que se puede, ¿no? Que siempre va a estar tu cumbre. Si la persigues, si tienes bien definida cuál es tu cumbre, como tú dices, tienes que estar intentando, intentando y se va a lograr, ¿eh? Yo te quería preguntar, las alturas que manejas, para contextualizar un poco a la altura que tú estabas, que las relaciones con otras cumbres, con las cumbres más altas, para sí mismos nosotros poder dimensionar, porque no es que zonas de Ecuador, probablemente está Concagua, está Léveres y todo eso, para que todos sepamos un poquito si con respecto a esas cumbres, cómo están, ¿no? Porque la verdad son muchísimos metros, ¿eh? Son muchísimos metros. Chimborazo está a 6,237,47 metros exactamente, sobre el nivel del mar. Es el punto más alto desde la Tierra, son 6,330 metros, pero más que la altura, es saber aclimatarse bien. ¿Y cómo se aclimata bien? Conociendo al corredor, conociendo al atleta, conociendo al cliente que quiera ir. Quito está a 2,800 metros de altura. Entonces, quizás en mis redes sociales va a haber videos que yo estoy corriendo, hay atletas también que suelen ir a correr, pero es la adaptabilidad a la altura, hay que manejarlo con cabeza, muy sigilosamente posible. Primero, un tip para mucha gente de los entrenadores, que la altura siempre es como un tesoro. La clave es dormir en ella, y después entrenar. Bueno, yo he visto muchos libros, todos van a correr y todo, y después, y bajan. Pero las grandes montañas se suben paso a paso. Los grandes atletas olímpicos se construyen pasito a pasito a pasito, en cualquier deporte, en cualquier deporte, porque va puliendo su técnica. Entonces, yo acá lo que tengo que hacer es trabajar mis órganos antes que mis músculos. Mucha gente quiere trabajar y mi tiempo, y que yo voy y quiero correr la milla, o quiero correr el kilómetro a tres minutos, pero no encuentra que tiene que hacer ese cambio de fisiología en su cuerpo. Entonces, para eso es que tú debes tener un profesional, y si el profesional que está ahí no puede hacerlo, porque tal vez desconoce ese tema, tiene que tratar de buscar apoyo a alguien que le ayude. Es lo que a veces nosotros como profesionales, nos cuesta decir, oye, me puedes enseñar, porque es difícil, pero si tú estás aquí en Ecuador unos cuatro o cinco días, sí podemos hacer un buen plan de entrenamiento, un buen plan de altura, y a mucha gente de otros países ha ayudado, me han hecho buenas preguntas, y le hemos podido ayudar. El Ebre está a 8,849 metros, el Chimborazo está a 6,268 metros, y Aconcagua está a 6,967 metros. Entonces, si tú vives en Ecuador, o en Perú, o en Bolivia, vas a tener una buena adaptabilidad, pero el entrenamiento en el deporte, que sea, tiene que ser constante. Eso es lo que a veces les digo a mis compañeros o a mis amigos, si no haces constante nada, no va a valer, no va a valer mucho. No hay que tenerle miedo a la altura, mucha gente lo tiene en la altura. Ajá. En definitivo, precisamente lo que tú hablas del proceso de adaptabilidad o la adaptación, y lo que comentas, hay que adecuar, transformar los órganos, precisamente yo le llegué a llamar la metamorfosis necesaria, porque tienes que convertirte en otro, o sea, como tú dices, adaptación, tus órganos, todos tus, tienes que, aparte de decir, bueno, voy, voy, y voy dos meses, o como comentas, voy a, a hacer campamento a la altura, pero no duermo ya, el proceso de recuperación, no lo asimilo, no, no, no logro esa adaptación, tanto en el esfuerzo como la recuperación, y, y, y muchas cosas más, ¿no? Y con una permanencia, pues, terminas con, con, logrando una, una metamorfosis, si yo quisiera hacer una cumbre, y digo, bueno, yo voy a entrenar dos meses, y hago actividad física, y luego, pues, podré estar listo para una parte, pero no adaptado, esa adaptación se logra por mucho tiempo, poder tener la capacidad física, o a lo mejor de, de, de una vida deportiva, de otro deporte, en otro escenario, en otras alturas, pero lo que entiendo, y me, y tú comentas, es precisamente, eso se logra, con la adaptación, ¿no? Que es lo importante, de, de esto, y obviamente, reflejado en, en, en los aspectos de la vida, hacia el mensaje de los jóvenes, ¿no? Es insistir, persistir, y, y, y no desistir, ¿no? Eh, de las metas que, que se propongan, sí, definitivamente, pues, ha sido un placer, la verdad, de escucharte, vamos a seguir tus redes sociales, esperemos que en algún, momento, quieras compartir, más con nosotros, te felicitamos, te llena de emoción, a mí también me llena de emoción, cuando recordamos, sobre todo, estás todavía activo, a mí me llena de emoción, cuando recuerdo lo que, lo que llegué a ser de joven, ¿no? Sí. Y están siempre las, vigente las preguntas, realmente, fui por todo, eh, en qué momento desistí, ¿no? Y, y qué pudo haber pasado, si, si hubiera seguido, en ese proceso, que no es fácil, esa, esa adaptación que le llamo yo, metamorfosis, yo era un nadador, corpulento, fuerte, de potencia, me hice un triatleta, y corría también los 10 kilómetros, y yo les decía, es que tuve que lograr una metamorfosis, que me costó muchos años, para yo poder tener un cuerpo, fibras musculares diferentes, un cuerpo más, más ligero, más, más, más rápido, más versátil, a, a diferencia de un nadador explosivo, y de velocidad, es una metamorfosis, no era de que hoy, soy nadador, y mañana ya corro, un triatlón, me costó muchos años, pero sobre todo, llegar a un buen nivel competitivo, ¿verdad? Porque podría ser un evento, de triatlón, mañana mismo, y terminar, en último lugar, y todo, cansado, y aparte, lastimado, ¿no? Y podría decir, ya llegué a la meta, lo logré, es a la parte que, tú mencionas, sobre buscar los profesionales, y un equipo multidisciplinario, y además, que no es un proceso corto, es un proceso largo, y que se tienen que vivir, todos los pasos, porque generalmente, ahora, sobre todo en deportes, que son, masivos, que son deportes, que están de, en, 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 de moda, y que todo el mundo lo quiere hacer, entonces, bueno, yo quiero hacer un, un trail, ¿no? Entonces, oye, pero pues, estás corriendo en, en, tanta distancia, bueno, es que yo podría aguantar, veintiún, veintiún kilómetros, y el día siguiente, ya dicen, bueno, voy a correr veintiún, y luego, la próxima semana, treinta, y en dos meses, ya están corriendo cincuenta kilómetros, obviamente, con un, ese no es el proceso, el proceso es mucho más, y, y hay que lograr esa adaptación, esa, esa metamorfosis, poco a poco, para hacer realmente, un, 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 un ultra trail, a lo largo de, con todo, viviendo todo el proceso, y ya tener los resultados, si persigo grandes resultados, el proceso es, es largo, ¿no? Yes, muchas gracias, quiero agradecerles, por haberme tomado en cuenta, por la invitación, por la, la motivación a los jóvenes, todavía soy joven, todavía, sigo en el aprendizaje, en el aprendizaje de la madurez, a veces, todavía tengo unos comportamientos, como niño, pero, la idea es que, vamos aprendiendo cada día, cualquier cosa, pueden seguirme en las redes, las personas, que me han seguido, que están en otro país, escríbanme, podemos hacer alguna cumbre, acá en Ecuador, siempre los invito, escríbanme, sin miedo, es lo que les había dicho, de, de tú a tú, no de doctor a doctor, sino, ajá, para compartir, ese es, el deporte es compartir, o sea, en Juegos Olímpicos, más que ganar una media olímpica, es esa interacción, entonces, siempre voy a estar, para recibirlos, y, muchas gracias, por haberme invitado. Pues, muchísimas gracias, nos sentimos honrados, por tu presencia, y bueno, déjanos compartirte, un, este, este, certificado, recalciendo. Sí, nos dice, de la siguiente manera, me voy a estar acá, el gobierno municipal, de Celaya, a través del Instituto Municipal, de, de la Juventud, de la siguiente manera, en coordinación, con el sistema, de cultura física, de deporte, CIREC, el Ministerio de Educación, Superior, de, por conducto, de la Universidad de Granma, de Cuba, la Facultad de Cultura Física, y la Federación Mexicana, de Asociaciones en Educación, y Cultura Física, con el respaldo, de la red iberoamericana, para la cooperación, del desarrollo, en la educación, de la cultura física, otorgamos este certificado, a, el licenciado, Raúl Javier Rivadeneira, por su brillante, y magistral, participación, como expositor, con la ponencia, magistral, juventud, y deporte, para el éxito, en el Congreso Internacional, de la Juventud, Deporte, Arte, Cultura, en su modalidad, en línea, con una currícula, revisada y aprobada, por el Comité Científico, Pedagógico, de la FEDCUFI, con un total, de 40 horas, académicas, y curriculares, coordinados, desde Elaya, Guanajuato, México, los días, 25, 26 de septiembre, firman, el doctor, Libán Álvarez Azuaga, decano, de la Facultad de Cultura Física, de la Universidad Granma, la maestra, Rosa Guadalupe Pacheco, presidente de FEDCUFI, y director nacional, de Sinergia, un servidor, el licenciado, Alejandro Aníbal Suárez Avilés, presidente, del Comité Pro Ibero Red, el licenciado, Rafael González Bernabé, director, del Instituto de la Juventud, de Celaya, y el maestro Jorge Arturo Medina Pérez, director general, de SIDEC Celaya. De parte de todos nosotros, todos los congresistas, y la gente que te va a ver, muchísimas gracias, por tu participación. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo hasta Ecuador. Gracias. Y bueno, con esto concluimos, este primer día, sin antes agradecer, la presencia de todos, y además, el agradecimiento, especial a los ponentes, con estos grandes temas, una mesa de políticas públicas, esta historia de vida, de un gran, de un gran, este, joven, un joven que, de grandes logros, de grandes proyectos, de grandes metas, y todo las, el compartir de conocimientos, y de experiencias, en la jornada matutina, así es que, les damos gracias, desde, el Instituto de la Juventud, de Encelaya, Guanajuato, México, agradecemos, y los esperamos mañana, en punto, de las nueve de la mañana, hora central, México, en esta sala de Zoom, y en redes sociales, es que no se lo pierden, pónganle en nuestra página, seguir, para que les avisen, el momento que ya empezamos, a transmitir, así es que, a todos, muchísimas gracias, y, hasta mañana, muchísimas gracias.